Aquí no se toca la bola, mucho respeto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto Y siempre la sacamos, es pa' que cuando le vengo Robando base siempre llegamos quietos, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto Por favor, le traigo, estoy preconecto Aquí no se toca la bola, mucho respeto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto Y siempre la sacamos, es pa' que cuando le vengo Robando base siempre llegamos quietos, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto Por favor, le traigo, estoy preconecto Modernismo me produce, y ese hermano te encanta Esto es su incompleto, el programa deportivo que te encanta, vamos Aquí no se toca la bola, mucho respeto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto Y siempre la sacamos, es pa' que cuando le vengo Robando base siempre llegamos quietos, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto Por favor, le traigo, estoy preconecto Aquí no se toca la bola, mucho respeto, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto Y siempre la sacamos, es pa' que cuando le vengo Robando base siempre llegamos quietos, que esto es su incompleto, que esto es su incompleto Esto es su incompleto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ángel López, señores. Ángel López va a estar acompañándonos hoy como invitado especial. Entra cantidad, es verdad, pero no. Hoy viene como invitado especial. Hoy es la carrera, la vida, las opiniones directamente de Ángel López sobre el bigor, varias cositas que vamos a estar tocando, incluso alguna que otra sorpresa que tenemos que no sé si él sabe que existen. Vamos a ver, vamos a echarle un vistazo a ver que hasta dónde podamos llegar. Ese es el invitado que tenemos la noche de hoy. Tenemos un par de noticias, vamos a tratar de cubrirlo lo más rápido posible. Tenemos muy buenas. Ya se repartió, se compartió por la mañana la información de la reunión que hay mañana. La reunión no, el almuerzo que hay mañana en la Cámara de Comercio de Jallalía, donde se va a estar haciendo muchísimas cosas para el exilio de Miami, el exilio cubano que vive en la Florida y que además va a tener varios toques de béisbol. Sobre todo las cosas buenas, las cosas buenas, los nuestros, los más destacados y nuestro, nuestro Fercube. Yo digo nuestro Fercube como si fuera mío, como se hubiera inventado yo. Que tenemos buenas noticias para todos los amantes de esta idea fantástica, este sueño que pronto será realidad y estaremos celebrando por todos lados. Eso y mucho más acá en el show de su incompleto, señores. El show de su incompleto que además tiene premio de leyenda hoy. Hoy la rifa tiene premio de leyenda. Tanto la camisa como la postal encapsulada que vamos a estar rifando hoy son una maravilla. Una maravilla. Ya usted ve. Vamos a un alto producción. A la vuelta estamos con más. Bueno, pues sí. Tenemos hoy esta camisona de uno de los nuestros, uno de nuestros salones de la fama, señores. Tony Oliva. Este es el regalo de rifa que tenemos para hoy. Nada más y nada menos que orgullo, caramba, de Pinar del Río, orgullo de Cuba. Tony Oliva, señores. Esta camisa de los mellizos de Minnesota, de uno de los nuestros que están exaltados al Salón de la Fama, es la camisa que tenemos como premio para hoy. Es una una Majestic Authentic Collection, talla 44, dice. A mí no me pregunten esas cosas, que esas cosas no son. Tony Oliva, señores. Es el premio grande que tenemos para la rifa hoy. Camisón de un salón de la fama y de un salón de la fama a otro. Bueno, tenemos un segundo premio, por decirlo de una manera. Usted escuche el que quiera, ¿no? Pero bueno, tenemos un segundo premio que es nada más y nada menos que esta postal de otro salón de la fama nuestro. Nada más que un Upper Deck del 2005. Un Sweet Spot Classic. Tony Pérez, señores. Ahí tenemos esta postal encapsulada de Tony Pérez. Esta es Degree Card Reading, que es una casa que produce postales también. Y bueno, pues nada, tenemos este Sweet Spot de Tony Pérez, ya decíamos, del 2005. Es un Upper Deck del 2005. Ahí está la parte de atrás. Y grabada de 8. Para ser una postal relativamente vieja, por decirlo de alguna manera, no está para nada mal la grabación. Este es uno de los premios que usted va a estar llevándose en el día de hoy. Y además, tenemos ustedes el premio. Es este que tengo puesto. Ya llegaron los pullovers de su incompleto y vamos a estar regalando uno hoy, uno a los que se sumen en la rifa. Insisto, tres premios tenemos para hoy. Una noche que contamos con una leyenda de Villa Clara y del béisbol cubano y del orgullo cubano de nuestro exilio. Incluso de los peloteros que estamos del lado de acá. Digo yo, estamos del lado de acá como si yo fuera pelotero. Bueno, no importa. De los que estamos del lado de acá, que es Ángel López. Hoy estamos entonces regalando para la rifa. Recuerde, si usted es nuevo en el barrio, que la rifa no es más que las donaciones de ustedes. Se convierten en números automáticamente. Coño, que bien mire. Se convierten en números automáticamente. Usted puede jugar en la rifa. Esta rifa de hoy incluye camisas de Tony Pérez con los mellizos de Minnesota. Incluye postal encapsulada para siempre guardada en esta cápsula de Tony Pérez. Y incluye también un pullover de su incompleto. Los pullover de su incompleto, por cierto, en las tres tallas. M, L y XL. Dije las tres tallas. Hay muchas más. Hay dobles XL, triples XL, hay S. Pero estamos por esta zona nada más. M, L y XL. Estamos haciendo lo que podemos. No me regañen que estamos haciendo lo que podemos. Bueno, señores, está por ahí el invitado. Por alguna razón lo veo doble, Mille. No sé por qué. Lo estoy viendo doble. Pero vamos un alto. Vamos un alto y a la vuelta tenemos a Ángel López. Dice que se está frisando. Mira a ver, Angelito, tú me oyes. Yo sé que tú me oyes. Mira a ver qué pasa, que me dice que se está frisando. A ver qué pasó. Vamos un alto, producción. A la vuelta estamos con más. Bueno, pues se me pone listo. Nada. Hoy estamos, señores, nuevamente con Villaclara en la casa, señores. Hoy tenemos otro de nuestros, uno de los peloteros míticos de una década del 90 que quedó en el recuerdo para muchos, como para muchos, como la mejor época del vigor de series nacionales. Y hoy tenemos a Ángel López. Pásamelo por ahí, que está por ahí, producción. Por favor. Ahí está. Es que es mucho Angelito, brother, para la cámara. Es el problema. Mira cómo se frisa. Es mucho Angelito. No, no, no. ¿Cómo tú estás, brother? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te vas teniendo problemas con el Wi-Fi o algo? No, está bien. No sé, no entiendo. Pero te salías como doble. Me chequeé la cosa. Me entraba, te frisaba y volvías a entrar. No sé qué habrá pasado. Bueno, en fin. Se irá arreglando poquito a poco. Oye, mi hermano, un placer haberte tenido por acá. De vuelta, pero esta vez como invitado. No es la primera vez que te saco una entrevista. A ti solo, pero es la primera vez que tenemos el show para ti solo. Y hoy queremos aprovechar y nada, conversar aquí como la estrella que fuiste en el terreno y la estrella que eres hoy para los peloteros que aún juegan, para los seguidores que siempre has tenido desde que llegaste al bebol y para todos los que de alguna manera se han sumado después y reconocen en ti una figura extremadamente importante para el momento que se vive en el exilio, el momento que se vive en el bebol cubano, un momento de mucha definición, un momento de mucho, de mucha demostración de verdad, cuál es el verdadero amor por el bebol y hasta dónde se puede llegar. Hoy en otra categoría, por decirlo de alguna manera, sigue siendo una estrella de nuestro bebol y queremos tenerte por acá, disfrutar, disfrutar un ratito contigo que nos está reto. ¿Cómo te sientes? Gracias. Gracias. Todo bien, Doné. ¿Cómo está la familia? Todo bien, todo bien, todo bien. Déjame, voy a ver si me metes miedo. Coño, coño, Angelito, bro. Dime la dieta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, no, la dieta, dieta, dieta. La dieta, la dieta. Tú me diste y estabas comiendo pollo, con ensalada, no sé qué, ¿cómo es? Sí, pero a veces, estos días ahora de comida, uno no respetará. No, es diciembre, diciembre, diciembre la dieta no tiene condición. Todos los dietistas me dicen, no, tú tienes que hacer esto y esto, lo otro, pero en diciembre, en diciembre, olvídate y todo el día, olvídate. Ahora mismo casi terminamos, terminamos hace una hora de entrenar y eso, y tú sabes, estamos aquí ready siempre para tu programa, para la gente que nos sigue, tú sabes, un saludo a toda la gente que está viendo el programa de hoy, tú sabes que cuentas conmigo, cada que tú quieras. Gracias, gracias, mi hermano, gracias, gracias. Oye, saludar a todos los que están conectados, hay casi 200 conectados ya, empezamos ahora mismo, saludar a todos los conectados y agradecerles y recordar, por favor, si no lo ha hecho, suscríbase, que se va a enterar de todo lo que pasa en el México cubano. Y si ya lo hizo y está por ahí y se le olvidó porque está en una que otra cosa, no se olvide de dar like, ese like ha ayudado muchísimo. Muchas gracias a todos los que están donando, insistimos que hoy tenemos rifa buena, 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 leyendas puras y bueno, un pulo de su completo, su completo no es una leyenda, pero es un pulo de su interesante. Tenemos camisa de Tony Oliva y postura en el que es su lado de Tony Pérez. Dime esos dos nombres que te dicen a ti. Tengo un respeto, tú sabes, son grandes, estuve en la oportunidad de conocer a Tony Oliva una vez, en Cuba lo conocí, estuve en Cuba y lo conocí y tú sabes, esta figura creo que marcaron su etapa en el mejor aquí en Estados Unidos, tremendo que se pueda hablar de ello, creo lo máximo de los peloteros que han estado bien en las grandes ligas y tú sabes, ojalá y sigan, sigan representándonos, son los que vienen ahora, igual que ellos. Tony Pérez, Tony Pérez, o sea, personalmente lo has conocido que uno es? A Tani Pérez, Tani. Sí, bueno, el problema es que a Tani se le dice de rebote, pero en buena ley se le pidió que no le dieran Tani y yo trato de responder a él y digo Tony Pérez, porque ese es Atanasio, Atanasio, pero alguna vez digo que Tani no, que Tony, bueno, en fin. Sí, pero bueno, sí, porque estuvo trabajando el año que yo quimé con los Marlins, estuvo un tiempo ahí en el Spring Training. Sí, mucho tiempo y lo conocí ahí en el Spring Training, en Júpiter, tú sabes, la oportunidad de conocerlo, igual que a su hijo también, jugué junto con el Puerto Rico, la Liga de invierno en Puerto Rico también lo conocí también. Eduardo Pérez, sí. Eduardo Pérez. Eduardo Pérez es un tipo divertido, divertido, divertido. Sí, sí, sí. Muy buen tipo, la verdad. Ahora que estamos en el tema, fíjate, déjame decirte, yo le pregunté al propio Tony en algún momento y creo que a Bárbaro Barbey también se lo pregunté, no sé si es similar. Y si no, pues nada, cuando tenga a Bárbaro Barbey de vuestro, se lo preguntamos. Bueno, tú te imaginas qué duro debe haber sido jugar en esa época que jugaron ellos totalmente exiliado. No es el exilio ahora que es un relajo que tú vas a ir y tiene un chat y hace un like con la gente. No, 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 no. Totalmente exiliado. Exacto. Pero yo no, yo no me imagino. Es que, o sea, debe haber estado muy limitado los seguidores que ellos tenían y sobre todo los seguidores cubanos. Ojo, los dos fueron leyendas en Cincinnati, Tony Pérez, y en Minnesota, Tony y yo fueron leyendas en esa ciudad. En esa ciudad son leyendas. Además que son leyendas del béisbol, sin discusión, de la gran leyenda. Pero el fanático cubano no tenían tanto contacto con ellos. Yo no me imagino. Tira un cassette para atrás. Ponte a pensar en esa época, ¿no? Internet no hay nada de esto. La televisión tan satelital está casi que nueva, por decirlo de alguna manera. Y no te encontrabas casi nunca fanáticos cubanos en los estadios que jugabas. Ese tipo de feedback de coño, hice tal cosa y no sé quién lo puso en redes sociales. Te ven y te dan tu like. Oye, fulano te sigo. Tú te imaginas lo duro que te sigo eso, bro. O sea, totalmente exiliado para esos peloteros. Y aún así, las carreras que tuvieron. Sí, es bien duro, tú sabes. Pero malamente dejar tu país de origen y buscar otra cultura como aquí en Estados Unidos, tú sabes, otro país. Y empezar una carrera en otro país como que era difícil, tú sabes. Y más en esos momentos que no había en los medios que existen ahora. Tú sabes, gracias al programa que tú tienes, que tú lo recuerdas de nuevo. Y pones sus estadísticas, pones sus fotos. Y muchas generaciones atrás que nunca han ido a hablar de ellos, pero nunca en realidad no vieron imágenes, no vieron estadísticas de esos peloteros. Gracias a tu programa, pero es dificilísimo, dificilísimo, tú sabes. Para cualquier etapa, yo creo, de jugar fuera de tu país y tal, exiliado. Y más para ellos, que en ese momento no existían estos medios de comunicación que existen ahora, tú sabes. No, y que de alguna manera, por instinto, por lógica, por lo que tú quieras, ellos hicieron su patria aquí. Exacto, completamente. Pero no es lo que tenemos hoy, que tenemos millones de cubanos, casi que en cualquier esquina. Y tú puedes tener que vender la roca típica. O sea, de alguna manera, de alguna manera, estás fuera y estás dentro. Porque sigues teniéndose. Pero para ellos tiene que haber cambiado todo. Para ellos, ellos se mudaron en algunos, o sea, para Puerto Rico, para Dominicana, para la ciudad que lo recibieron como hijo. Ya decía Cincinnati en el caso de Tony Pérez, Minnesota en el caso de Tony Oliva. Qué cosa más dura de haber sido eso. Y aparte, ojo, duro fue para todos. Pero las carreras que tuvieron. Excelente carrera. El propio Tony Oliva, que llegó arrasando, novato al año, un millón de cosas, se lesiona y aún así tiene, vamos a decir, la suerte de alguna manera, que inauguran el batedor designado y él se toma esa posición como la de él. De hecho, el primer honor de batedor designado, creo, es de Tony Oliva. Y se la toma como él y se extendió una carrera que terminó en el Salón de la Fama. Gracias a Dios apareció esta opción de ser batedor designado y pudo extender una carrera que era una maravilla. Creo que fue Shiro Suzuki, si no recuerdo mal, que en su primer año novato da no sé cuántos, 200 y pico giros, y le rompe el reto de Oliva. De un novato a la Liga América. O sea, una barbaridad de lo que hizo Oliva desde que llegó. Y un peloterazo, tres veces campeón de bateo, 220 honrones, no, 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 un peloterazo. No, en fin. Angelito, ahora que empecé de atrás para adelante. Pero es que estoy del lado acá. ¿Cómo se vive el exilio para los peloteros cubanos? Cada vez que los veo aquí, cuando tengo la oportunidad de tenerte a ti, que tú entras ahí y entonces me entra, qué sé yo, a Rojo a saludarte, o está Chauma y entras a hacer Gómez a verlo, o está Kendri y entras chulos, no sé, las cosas que se pueden dar, ¿no? Cuando los veo siempre veo una muy buena vibra. Pero te pregunto, ¿se ven constantemente, se llaman, se escriben, se hacen fiestas? Esa es otra que vemos cada rato. En la Casa Arocha, con ustedes igual. Pero es una cosa común. ¿Cómo funciona eso? Bueno, es difícil, porque primeramente vivimos en diferentes, tú sabes, uno vive en Miami, Tampa, en todos los Estados Unidos, y enfrentamos regas por todos los Estados Unidos, tú sabes. Pero cada vez que uno tiene un chance, uno escribe, manda un mensaje, cuando están jugando, o igual, uno se comunica, tú sabes. Pero es difícil encontrarse así, tú sabes, más consecutivo, tú sabes, verse con frecuencia, tú sabes. Ya los jugadores que juegan aquí en Tampa, uno sí los ve, tú sabes, puede ir a verlos, y cada vez que juegan aquí. Pero bueno, Charman estaba antes aquí también, con los Yankees, lo veíamos bastante aquí también, cuando estábamos ahí, compartíamos a veces, un dominó, yo no, un Foyobal, que es que el Foyobal dominó, pero compartíamos. ¿Tú juegues dominó, lo has dicho? Sí, juegues dominó, sí, juegues dominó, pero no furioso, como igual, ¿sabes? El Foyobal es más furioso. No, el Foyobal se mete adentro, pero el mensaje, tú sabes, cuando tienen buena salida, como voy a llamar, tú le mandas un mensaje, buen trabajo a mi hermano, Rashi va a tu espato 3, o yo con Ron, o un Sweet Mar, tú se le manda un consejo, casi siempre uno está en comunicaciones con él, es la manera que hay, porque tú sabes que la vida del pelotero es un poco, en la vida, bien difícil, juegan todos los días, no tienen mucho, además, uno no molesta mucho, porque la concentración es a juego, tú sabes, se trata de molestar lo menos posible, pero sí, cuando uno trata de estar cerca, cuando están cerca, jugando cerca por aquí, uno trata de comunicarse con ellos, y así se mantiene la amistad, tú sabes. Alain me está llamando, Alain no sabe que estoy en vivo, Alain es un locote, Alain es un locote, oye, pasa Alain, oye, hablando de esto, hablando de Alain, hay buenas noticias que se vienen, que se vienen filtrando poquito a poco, cositas que vienen saliendo, la FECU, hemos hablado de esto en vivo incluso, nos pidió paciencia, y la tenemos que tener, porque no hay de otra, no, perdí la paciencia, bueno, tu maletín, no pasa nada, no pasa nada, porque pierde la paciencia, pero mañana, mañana hay un almuerzo, en la cámara de comercio de Jailalía, por cierto, producción, que la foto la tienes por ahí, si la vas a poner, porque todavía se puede ir, creo, hay un teléfono, que pueden llamar, reservan, y van al almuerzo, este almuerzo, tiene varias, varias, varias intenciones, es por el fin de año, viene la Navidad, etcétera, etcétera, FECU está invitada al almuerzo, SWIN completo, está invitado al almuerzo, y es, además, para presentar bien a FECU, para solidificar, las relaciones que tiene, con determinados, determinados, miembros importantes, de la política, de la economía, de Jailalía, y además, mañana, en este mismo almuerzo, se va a reconocer, la carrera, y el nuevo título, de campeón de serie mundial, de Harold Dichangma, o sea, que aquí, además, mañana, 5 de diciembre, martes, 5 de diciembre, el alcalde de Jailalía, perdón, Esteban Bobo Jr., va a estar aquí, e insistimos, un almuerzo que se va a dar, en la Cámara de Comercio, mira, a ver si hay más información abajo, por favor, producción, que pueda leer, creo que a las 12 empieza, bueno, en fin, pueden llamar a ese número, reservar si les hace falta, si quieren, exactamente, a las 12 del día empieza, y debe estar, al menos, hasta las 3 de la tarde, más o menos, por lo que entendí, de la información que me dieron, en Milander Center, en el 4800 Palm Avenue, en Jailalía, la Cámara de Comercio, casi todo el mundo debe saber, dónde es el que vive ahí, por supuesto, y mañana, pues, la Indiana Fecube, va a estar reuniéndose, con la, una vez más, con los políticos, y comerciantes, por decir de alguna manera, más importante, que van a estar en esta reunión, de alguna manera, volviendo en la sala, ideas, proyectos, de esta, de este sueño, tan espectacular, que se va a llevar a cabo, para nosotros, para el béisbol cubano, para el béisbol cubano, te pregunto, Angelito, te pregunto, Angelito, es tiempo de seguir soñando con Fecube, es tiempo de seguir dándole la, la, la mano, de decirle, estoy aquí para lo que haga falta, o, o como tú lo ves? No, yo estoy ready, si me, si me llaman, no me han llamado, pero bueno, no estamos ready aquí, cualquier cosa, eh, lo que, ya sabemos que es un sueño, tú sabes, de todo el mundo, mucha gente me ha llamado, desde tal, del equipo, tú sabes, quiénes son los que van, tú sabes, no sabemos quiénes son los que van, tú sabes, yo espero que vayan, muchos jugadores de liga menor, que es lo que yo espero que vaya, porque tú sabes que, el compromiso que tiene el jugador de la liga, hay muchos jugadores, ahora mismo que están en esa agencia libre, que creo que no vayan a participar, porque tiene que estar entrenando, está ready para la firma, no, una lesión lo puede sacar de la agencia libre, tú sabes, son negocios que existen aquí, en el BGOL, eh, hay muchos jugadores buenos de liga menores, muchos prospectos que creo que pueden participar, tú sabes, pero, yo te voy a decir una cosa, sí, yo te voy a decir una cosa, además de eso, además de eso, sé que han llamado, y están en contacto, voy a decir hasta donde puedan, peloteros que están, vamos a decir, recién retirados, no están retirados, no se han retirado, son peloteros que no han tenido un retiro, que no han dicho, me retiré, que están también en ese listado de peloteros, que están en el roster preliminar, de el equipo FQ, yo no puedo dar más información de la que tengo, yo tengo que respetar la fuente, tengo que respetar cuando me dicen, hasta aquí puede decir, y hasta ahí digo, y estoy filtrando lo que puedo, sé que hay peloteros, que están en un estatus ahora mismo, en el que pudiera ser considerado todavía gente libre, sin problema ninguno, y que están en ese listado, para que no solo pensemos, que no vamos a tener liga minorista, no, no, usted va a tener también peloteros, como el que usted se sintió, identificado en grandes ligas, en su provincia natal, en la serie nacional que veía, donde sea, va a haber peloteros de ese tipo también, y además, hay muchos jugadores, hay muchos jugadores, hay muchos nombres, que bueno, a nosotros, a mí no puedo responder, esos nombres, pero bueno, yo sé que hay muchos jugadores, que todavía están en forma, y terminando de jugar el año pasado, tú sabes, y están todavía mantenidos, tú sabes, y pueden integrar a ese equipo también, pueden ayudar, tú sabes, yo creo que, sí, sí, dime, te cuento, que mañana, se reúne, oye esto, esto, esto es información que me dieron, y yo, cuando a mí no me dicen, no lo puedo decir, yo me voy lo más bajo, así que tú sabes, Angelito, cuando tú me digas, no puedo decir, tú dímelo antes, mañana va a haber una reunión, escucha esto, porque va a ser bola con bola, carambola, para llegar al resultado, yo no voy a decir, yo voy a decir nada más, hasta donde puedo decir, mañana va a haber una reunión, escucha esto, qué locura, lo que tú voy a decir, de Yotuel, el cantante de Orichas, el cantante de lo que era Orichas antes, con Otaola, y tú me vas a decir, Yotuel con Otaola, tú posiblemente sepas lo que estoy hablando, pero igual, para que la gente entienda, y esa reunión, y esa reunión de Yotuel con Otaola, va a ser el resultado, de una muy buena noticia, para FECUBE, y para el equipo este del exilio, que va a estar representándonos pronto, en enero, en Colombia, es todo lo que puedo decir, no puedo decir más nada, pero todo lo que puedo decir, es que mañana, Yotuel y Otaola se van a reunir, y entre las cosas que van a estar hablando, por supuesto, hay muchísimas que hablar entre ellos, va a estar una muy buena noticia, y un anuncio muy importante, para FECUBE, y para este sueño que estamos siguiendo, así que, ya saben, se entraron por aquí, estemos al tanto. Yo creo que sí, que hace falta, porque la gente de este mundo pregunta, ahí, como, sabes, esa estría de todos los días, que mañana, que sí, que no, y hace falta que ya la gente, porque me preguntan a mí también, a mí me preguntan, pero yo no puedo decir, hay cosas que no tienen respuesta, no es que no tengan respuesta, que no se han respondido, por un problema de logística, de terminar de firmar contratos, que esto se hace aquí, esto se hace allá, por ejemplo, esto es un ejemplo, el tema de que nada más van a jugar, peloteros profesionales, es un problema de seguro, seguro también, claro, de que si tú coges un chamaco, que está en la universidad, etcétera, etcétera, y le pasa algo a ese muchacho, no es un profesional, entonces, el tipo de tratamiento, que lleva un pelotero universitario, no es el mismo tratamiento, que es un pelotero profesional, que esté o no esté vinculado a un equipo, ya está en otro nivel, entonces, hay cosas que tienen mucho que ver, con este tipo de papeleo, por ejemplo, lo que se va a anunciar mañana, se sabía cerrado, y si ustedes los que prestan atención, también lo tenían que haber sabido cerrado, pues, no se va, no se ha podido decir nada, hasta que no sea oficial, cuando sea oficial, entonces público, eso es lo que quiero decir, hay que tener un poco de paciencia, y estamos trabajando con eso, todos estamos trabajando con eso, estamos dando nuestro empujón, yo mismo en redes sociales hoy, compartir el link, porque tengo que hacer lo que nos toca, los muchachos están haciendo un trabajo encomiable, en redes sociales, todos los muchachos de chat, compartiendo el sueño de FQ, empujando, que sigan a FQ en Instagram, en Twitter, que son las dos cuentas que tienen ellos, ¿por qué hace falta esto? hace falta, yo lo que estoy, te digo una cosa, y lo sigo diciendo, y que todo el que me ha preguntado, se lo he dicho, necesitamos un líder, caballero, yo sé que, yo, él tiene tremenda, no sabes, información por hacer estas cosas, pero yo, tú, él no juega pelota, yo creo que es un, a ver, a ver, yo, no va a ser el líder, pero el pelotero, yo creo que va a ser una inspiración, creo, para el equipo, y va a hablar, y va a ser a favor de eso, pero necesitamos una, un líder, un pelotero grande, sabe, que, que, que tire para adelante con el equipo, cuando él tire para adelante, detrás vienen nosotros solos, eso va a ser así, tú estás seguro que eso va a ser así, claro que sí, claro que sí, no, esto es un, esto es un otro empujón, porque ahí están hablando de YouTube, pero también incluye a Otra Dola, en el tema, y yo lo que doy día, eh, lo dije, eh, a mi manera, en el estilo de su marido, o lo que tú quieras, como tú quieras decirle, que dónde está, dónde está ese silvio, que está tan preocupado, por cuánto va a ser, entraron hoy por la costa, por cómo se puso la bomba, no sé quién, con un millón de cosas, que son algunas importantes, otras no, esto también es muy importante, esto también no, esto es muy importante, que alguien, alguien saque un terreno, de béisbol, esto, esto está a nivel, entiéndeme, esto está a nivel, está a nivel, de Gloria Estefan, cantando la base de Guantánamo, Gullichirino, cantando la base de Guantánamo, Seña Cruz, cantando la base de Guantánamo, seguro que sí, esto está a este tipo de nivel, esto está a este tipo de nivel, yo creo que no hemos hecho conciencia, de lo que significa, decir, va a salir un equipo, que nos está representando, un equipo, de béisbol, que nos está representando, el solo hecho, que se pongan el uniforme, y salgan al terreno, nada más, ya eso es un éxito, pero de otra galaxia, de otra galaxia, bueno, nada, seguimos, seguiremos, seguiremos echando nuestro poquito por acá, que lo que nos queda es eso, lo que nos queda es eso, como tú dices, si me llaman, estoy listo, aquí estamos, aquí estamos, estamos ready, seguro, estamos ready, vamos a ver, vamos a ver, tú sabes, se hace falta ir para ayudar, nosotros vamos, el fin de semana, estamos, el problema, que está detrás de la semana, pero, te digo, y sigo, lo sigo diciendo, Daniel, necesitamos líderes, o sea, si tuviste el fin de semana, huevo a las estrellas, entre Puerto Rico y Dominicana, ¿quién eran los líderes ahí? ¿Tú lo viste? Estaban ahí, no jugaron, pero estaba ahí, Nelson Cruz estaba ahí, Cano estaba ahí, tú sabes, apoyando a los, a los, a los jugadores de liga menos, que estaban jugando en esa, en ese juego, pero yo sé, yo sé, bueno, independientemente de que lo sé, también lo digo aquí, por ejemplo, Chama, yo sé que, una vez que sea oficial, que ellos van a estar entrenando, en la FIU, por ejemplo, yo sé que van a ir muchos peloteros, a aparecer, un rato, va a pasar, va a pasar, el mismo Chama lo digo, claro que voy ahí, yo paso por ahí, no voy a jugar, pero yo paso por ahí, yo tengo que ir a Colombia, y lo digo, yo tengo que ir a Colombia, ese tipo, ese tipo de líder no hace falta, ese es uno, ese es uno, nos hace falta muchos más, pero ese es uno, ese es uno que seguirá sumado, vamos un acto, vamos un acto, a la vuelta estamos con más, que hay cositas, cositas para conversar por acá, enseguida rezamos, vamos, produjo un acto. 300 conectados, y antes de seguir con Angelito, que está en la casa hoy, y es orgullo, es un incompleto, que tengamos un hijo, grande de Villa Clara, de Cuba, acá el invitado hoy, de back to back, el viernes tuvimos toca, antes de seguir con Angelito, decirle a todos los que están conectados, que hoy tenemos en la rifa, camisa de Tony Oliva, postal y capsulada, de Tony Pérez, y pullover de swing completo, lo que está para la rifa hoy, para que todo el que, o sea, sepan ustedes, que todas las donaciones, que ustedes ayudan al programa, básicamente nos ayudan a comprar, este tipo de cosas, para que usted, tenga este tipo de premio, y se mantenga en una, retroalimentación, para épica, para épica, para épica, y de alguna manera, nos dejan morir el béisbol, con, este es un tipo, tipo de representación, el que se dan la camisa de Tony Oliva, la ponen en una pared tan linda, como la que tú dices, ¿qué tú tienes atrás? gracias, 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 gracias a tu programa, gracias a Alain, gracias al tío, se han postado muy bien conmigo, cuéntame, ¿qué tienes ahí ahora? aquí tengo a, Miguel Cabrera, ok, dentro a Willy, que juega conmigo también, en las Ligas Menores, el pitcher, José Fernández, imagínate tú, Adonis García, por acá, y tengo otra todavía, que no he puesto, tengo ahí todavía, a Kendri Morales, la guardada, todavía tengo por ahí, ese es Adonis García, ¿no? Adonis, 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 ok, la terza, ok, y la camisa, la camisa de bola estrella, de José Fernández, ahí también, oño, José Fernández, ¿conociste a José Fernández personalmente? claro, desde que llegó aquí, casi creo que bajándose, del bote de la balsa, el cine, me lo llevó a mi casa, apenas tenía, 14, 15 años, recuerdo, con, con, me enseñó, con su mano, con un codo inflamado, de tirar mucho en Cuba, el cine, me dijo, me hace falta que me ayude, que tú seas el cárceler, el ocupen, para que me ayude todos los días, él es seguro, mi hermano, aquí estaba, y en toda la práctica, estaba ahí, yo sabe, ayudando a China, en el bote con él, ¿qué te puedo contar de José Fernández? una estrella, mi hermano, eso es, yo creo que ese estrella, hoy ha vivido siempre, sin duda, viví, el proceso, viví su proceso, de prospecto, el talento, José Hito, es de los grandes, de los grandes, 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 que yo, viví el proceso completo de él, tú sabes, desde High School, aquí en Alonso High School, aquí en Tampa, hasta que día, la firma de él, ¿qué te voy a contar de él? que él podía venir a cualquiera, que él llegaba, y todos estábamos nosotros, él llegaba, a ver mi posta, me decía así, mi posta es donde esté yo, ustedes son los míos, donde quiera, en los Juegos, en Miami, cuando nosotros visitaban Miami, siempre estaba junto con nosotros ahí, lo sentí mucho, lo sentí mucho ese día, casualmente, José Hito Hito Hito, fue el que me llamó, un domingo, a las 3 de la mañana, me llamó, la llamada, esa llamada fue terrible, tú sabes, que uno nunca quiere que llegue, pero imagínate, no sabes, la vida, la vida aún no sabe, lo que le fue a traer, y en realidad, lo hemos sentido muchísimo, muchísimo, la pérdida, José Fernández, todavía hoy aquí, hay gente que no lo conocían, y lloraron mucho, que los conocí, y yo decía, yo no sé por qué estoy llorando, si yo no lo conocía a él, pero es que era un excelente muchacho, te lo digo, excelente, excelente. Buen chamaco, y además, muy buen pelotero, muy buen pelotero, muy buen pelotero, de esos tipos, que tú lo ves, desde que entran, y tú dices, este es uno de los que tú tienes que pagar el ticket, para venirlo ahí, de hecho así era, cuando él pichaba, el Marlin Spar, tenía mucha más concurrencia, que cuando no pichaba, sin duda, sin duda. excelente, excelente bateador, la gente no sabía, pero bateaba, si llegaba, si llegaba, como no, sentaba súper afuera, y calentado, y todo, si, como no, yo estaba practicando, y llegaba a las 7 y 5 de la noche, llegaba con, con una mochila en el pelotero, y decía, voy a batear aquí, y sacaba 15 o 20 pelotas, en el parque, llegaba ahí, practicaba él solo, tú sabes, es que te puedo decirle, muchacho, muchas anécdotas a él tengo, muchas, muchas. Bueno, cuéntame una, cuéntame, la que más te gusta, sin, sin, lógicamente, que se nos vayan las emociones, fuera de control, ni mucho menos, por lo que más te gusta, la que tú te sientas más identificado. Te puedo decir, no, la, 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 la más cómica, una de las más cómicas, que candidábamos a la escuela, que la íbamos a recoger, para ir a la práctica, me decía, ¿qué pasó? ¿Cómo está el inglés tuyo? Y yo dice, ¿inglés? ¿inglés dónde? Yo me fijo, con la gente, con cualquier escuela, yo sigo fijándome aquí, por el talento de él, tú sabes, yo sabía que él no iba a llegar a, 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 a coger ninguna carrera, iba a firmar, en el primer trayecto tuviera, el primer draft que llegaba, le iba a firmar, tú sabes, en la escuela se fijaba, en las pruebas, tú sabes, y, 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 y una de las más tristes, fue el día que nos llamó a todos, para ir, que se iba a mudar para Miami, fuimos a su casa, a jugar dominó, jugaba mucho dominó también, le gustaba, me encantaba el dominó, y, y yo le decía, oye, Guajiro, tú vas a ir para Miami, tú eres el campo que tú vas a hacer en Miami, no, me voy para allá, porque tú sabes que, para no dar los días de patán, para decir, uno no se queda aquí, tú sabes, como que diciendo, aquí tú vas a estar mejor que allá, pero bueno, tú sabes, son decisiones que uno toma en la vida, y, 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 y no queríamos que se fuera aquí, de verdad que siempre, con nosotros, él fue, 100, tiró siempre 100 para adelante con nosotros, aquí. Qué bien, qué bien que, vamos, vamos a recordarlo por las, por todas las cosas buenas que pasaron, incluso, aunque sean momentos tristes, recordar, tan lleno de vida, tan lleno de alegría, como Joséito. Todas, todas son, todos son buenos para mí, yo digo, excelente muchacho, excelente. Está bien, está bien, vamos un acto producción, vamos un acto para darle el respeto que merece una figura como Joséito Fernández, y a la vuelta estamos con más, por favor. Bueno, te cuento, te cuento, Angelito, que con la rifa andando, que tú sabes que la rifa, no es más que las donaciones que la gente por el canal, tengo una donación de 20 fulitas a Line Fontanile, y me dijo, si me la gano, es para Angelito, que lo quiero, lo respeto mucho, y para que se la lleves con la de Candelita y la de Viñoso, porque ahora te llega a ti. No, yo no. ya te cuento la comunidad llegando a Cuba para ti, no, bueno, mira las cosas que te trae. La competencia con el tibu ahora yo, imagínate tú, ya tú sabes. Sí, sí, ya tú estás, tú estás poniendo la tibu a cerrar, tú te poniendo la tibu a cerrar ahí, está bien, está bien, está bien. No, además de hecho, casualmente, te va a una postal, estoy poniendo la memoria, creo que cromada, o sea, Oli García, que te la manda el tibu también, una cosa que se llama el tibu, me dijo, está tranquilo. Oye, gracias, gracias a ti. De Adolix cromada, si no recuerdo mal. Angelito, Miami, yo te decía, empecé de atrás para adelante, ¿cómo llegaste al beijón profesional? ¿Cómo te fue en el mismo? ¿Cómo? Cuéntame las experiencias tuyas, porque jugaste con los, Júpiter, 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 esto, no, tú sabes, aportando el viaje, el lanche, el cubo, la salida, hay que cambiar ese cuerpo. ¿Quieres empezar por el principio? ¿Pues vamos por el principio? No, esa foto de Ford ha sido con, con el expresidente de Estados Unidos, papá. Bush padre, ¿no? Bush padre, sí. Bush padre, ok. Esa es la doblea de, de los Marlins, que era en Boston, en Maine, en Maine, Portland, Boston. Ok. Oh, wow. Oh, sí. José Bautista, hace tres años, el último año, el último año, el último año de su carrera, eh, tuve la, sabes, el privilegio de entrenar para él, ayudarlo en lo que era bateo y eso. Sí. Oño, qué bien. Ajá. Ah, Josh Baker, ¿qué? Oño. Sí. Ese tipo estaba grande, bro, porque mira que salga. Sí, grande, eso, eso, es una anécdota de eso, eh, eso había un firme con los Marlins, ¿de acuerdo? O sea, en el Jupiter, clase A, eh, él lo bajan porque tiene problemas siempre con la, con la empuña que le salía en el dedo, de lanzar, y, y, y estábamos en el Bupén, estaba tirando Bupén, me mandaron en el Bupén a cogerle a él, y le cogí el, tú lanzar los lanzamientos, 25 lanzamientos en el Bupén, antes de huevo, antes de ir a la pichada el otro día, el pricing code ese, de nuestro equipo era mexicano, y, él lo llama, ¿no? Oye, no hablaba inglés todavía, cuando eso, y, y le dice, ¿tú sabes qué me dice? Que tú te estás robando el dinero normal aquí en, en clase A, y le dice, ¿por qué dice? No, porque como tú, fidea, esos lanzamientos, 97 millas, como tú, tan fácil que tú hacías, tú sabes, el premio no hacía bien cuando eso, y él no, es lo que no sabe, que tú no tienes dinero ni dinero para estar aquí, así me iba a la vida, y me dijo, no, yo lo que quiero es que mañana me coge huevo él a mí, y ahí yo, ese es el día que yo le cogí el huevo a él, ¿coño? me pidió para que le cojera ese huevo, ¿coño? qué orgullo, compadre, qué bien, qué bien, ¿eso fue en clase A, me estás diciendo? en clase A, sí, en Júpiter, ahí en, en Paul San Luis, ahí en Júpiter, sí, oh, ya tú sabes, en la mañana, y en Cabrera, Miguelito, Miguelito Cabrera, Miguelito, sí, dime, dime, yo que voy a decir, Miguelito, ¿qué te puedo decir, Miguelito? Lo conocí, vivimos justo por tres años, en las Ligas Menores, cuando firmó con 19 años, gracias a él, cuando yo firmé, porque, eso está, es cómico también, yo vine de Puerto Rico, jugué a la Liga en Vierla, en Puerto Rico, y, y me mandaron a buscarla, cuando estaba en Viera, estaba en complejo de los Marlins, y me mandaron a buscarla ahí, porque necesitaba un cárcel, eh, para, para la Liga, eh, un segundo cárcel, y hice el traer con ellos, las pruebas, eh, lancé ahí, para que bien, tú sabes, eh, le dije, sí, te queremos, firmé aquí el contrato, y monté en el sábado, que estás para el hotel, ojo, le dije, tenés que quedar ya aquí, ya, porque empiezas el speed track, tenés que quedarte, y me quedo, bueno, llego, ponte la guagua, eh, imagínate, americano todo el mundo, yo sin saber mi inglés, ni nada, llevo al hotel, ¿cómo pido la llave? En inglés, yo me quedé parado ahí, en el front desk del hotel, no sabía, me llamaron, hey, you name, yo en inglés, ese inglés que uno sabe, con barrera, como uno dice, yo digo, López, López, Ángel López, oh, sí, sí, me dieron la maneta, eh, una habitación para mí solo, cuando llego, me metí en la habitación, yo qué voy a hacer, no sabía nada, pero salgo al balcón, salgo al balcón, y siento la gente hablando español, oh, déjame bajar, cuando va, ahora Miguel Cabrera, que estaba ahí, y me dijo, tú eres cubano, que te firmaron, ah, sí, 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 bueno, tú no has comido, vamos, que vamos a cerrar el restaurante, tampoco ni cómo, ese día, y gracias a él, empezamos una tremenda amistad, que se ha mantenido hasta ahora, desviar aquí, bueno, el último año, fue este último año, estuve en el spin train aquí, cuando estuvo él ahí, y en el último juego jugué con Tampa, vivimos por tres años juntos en las ligas menores, compartíamos el mismo cuarto, tú sabes, excelente persona, para mí es un orgullo haber estado con él, haber disfrutado su carrera desde que empezó, con 19 años, hasta la gran estrella que es ahora, que es un gol of fame, seguro, tú sabes, de eso no hay duda, uno de los mejores batidores que ha pasado por grandes ligas, orgulloso de haber compartido esa carrera con él, tú sabes. Claro que sí, claro que sí, te iba a preguntar eso mismo, ¿es Miguel Cabrera el mejor pelotero guenezolano de todos los tiempos? Yo creo que sí, los números están ahí, tú sabes, los números están ahí, él hizo un cambio muy grande, te lo digo, si tú ves una foto de él atrás, el físico era bien flaco, él tiene una anécdota que, que a él lo fueron a ver cuando lo firmaron con 19 años, los yanquis dijo que no, que iba a ser un buen piche, que no lo querían, que lo metieran a pichar, que no iba a ser ningún jugador, ningún bateador, y mira, él va a ser el bateador que llegó a ser hoy en grandes ligas, y te digo, excelente persona, a mí que va a ser, a mí ha sido el mejor, el mejor bateador venezolano, tú sabes, hasta ahora, yo creo que sí, yo creo que sí la tiene seguro, seguro, seguro que es el mejor bateador venezolano, posiblemente uno de los mejores bateadores latinos de todos los tiempos también, es más, uno de los mejores bateadores de grandes ligas de todos los tiempos también, porque fue muy bueno durante toda su carrera, más de 500 borrones, exacto, exacto, pero hoy, pensándolo así, en frío, hoy, hoy, 19 años, te viste menos, caramba, te decía que hoy, con tranquilidad, es el mejor bateador de Venezuela de todos los tiempos, ahora, el mejor, yo creo que es debatible, pero pudiera ser, pudiera ser, que sea él, los venezolanos siempre, sobre todo por el mito de que están en el Salón de la Fama, además que muy buen pelotero, siempre te mencionan a Aparicio primero, pero, sí, el otro que pudiera estar en la conversación hoy, es Altuve, yo me quedo con Miguel Cabrera, no quiere decir que esté diciendo que Altuve no, o Aparicio no lo sea, pero lo que sí sé, es que por el camino que va, Acuña Junior debe, debe desmarcar a todo el mundo, en un futuro no muy lejano, en un futuro no muy lejano, bueno, tiene que mantenerse también, tú sabes, así mismo, coño, Gabriel, qué buena experiencia, esta entonces, de las Lías Menores, bueno, firmate con los Marlins, te tira el cabo, te tira el cabo, en tu primera, en tu primera escena, te tira el cabo Miguel Cabrera, bueno, cuéntame la experiencia, cuando llegaste un primer terreno, el de Lías Menores, las relaciones del equipo, qué sé yo, la indumentaria, los terrenos, el público, cuál fue el choque, cómo tuviste eso, bueno, yo venía de usar el de Cuba, después el de Puerto Rico, jugó la Liga en Puerto Rico, con los Cintia Mayagüez, y fuimos con los Marlins, creo que, como tú decías, a los días, que estaba hablando de la diferencia, de la pelota que se juega en Cuba, la pelota que se juega aquí, la pelota de Estados Unidos, aquí no tiene que ver nada, con la pelota que se juega en Cuba, en el sentido de todo, de todo, esto es de, aquí, tú le entrevistas a cualquier peloteo, grande, y te dice, voy para mi trabajo, esto es un trabajo, esto es profesional, tú sabes, desde que tú, firma, tú sabes dónde estás llegando, tú sabes, me entiendes, y, cuando tú llegas al, yo llegué al crujado, el primer día que iba a llegar al crujado, que me pusieron mi nombre ahí, en mi crujado, que yo llegué, ese va a ser tu crujado, el crujado mío estaba lleno de cosas, lleno de guantes, llevo de guantes, y yo diría, ¿esto qué pasa aquí? y todo el mundo me decía, Cuba, ¿qué? Cuba, tú me decía Cuba, Cuba, como tienes cosas ahí, pero ese año estaba Michael Tejera, en los Marlins, estaba, eh, Vladimir Gutiérrez, Vladimir, 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 ¿cómo se llama? Vladimir Núñez, Vladimir Núñez, Vladimir Núñez, y Hansel Izquierdo, los tres, ¡Tú, yo! está, y cuando empezó a mirar los nombres de los guantes, y todo era el nombre de ellos, y, pero me llevaron la, me llevaron el, el locker de todas las cosas, el pie, guantes, ropa, y, y, y esto que, me decía, pero ahí está lleno de jugo, usted tiene cosas aquí, y te llevo una experiencia muy grande, Daniel, eso es, otro nivel, otro nivel, yo creo que, por eso te digo que cualquier jugador llega aquí, y, y te impida a jugar pelota, tú sabes, es, excelente, te trato, que te dan, usted aquí es señor, un señor, o sea, una persona, donde usted cree el, el jugador que te, los señores del lobby, los que te lavan la ropa, los que te limpian los zapatos, es una, una, una excelencia en todo el tiempo, restaurante adentro para comer, ¿qué te puedo decir? Todo cambia, toda la vida, es una, es un cambio total en todo, tú sabes. Te sientes, te sientes verdaderamente más estimulado, por decirlo de alguna manera, te sientes, te sientes profesional. Esa suma de pequeños, poquito, parecen poquito, pero no son, tú esa suma. te sientes profesional, un pelotero que, que, que está jugando profesional, ¿me entiendes? No es, no es que esta oba, la oba se rompió, ni que le, que tiene un solo traje de pelota, son siete trajes, o sea, viene otro traje más, cinco pares zapatos, cuánto quieres, viene, viene Adidas, que, que quieres usar, viene Nike, viene todas las marcas, ¿me entiendes? Es un trato, tú no tienes que hacer nada, para decirte que tú no vas en traje de pelota nunca, tú no andas con, con tu maletita arriba, no, hay gente que se encarga de todo eso, ¿me entiendes? Tú no, tú, lo tuyo es jugar pelota, ¿me entiendes? Te voy a preguntar, como fanático, coño, ah, llegate al equipo, vamos a suponer que no hubieran estado, ni Tejera, ni Hazel Izquierdo, ni Vladimir Núñez, tú llegabas ahí, ¿y con qué tu bates tú ibas a batir entonces? No, tú tienes tu bates, lo que pasa es que los bates que dan, que ellos son de más calidad, tú sabes, los bates, son bates de más calidad, los bates que están en la liga, menos son los bates regulares, que no son malos tampoco, pero bueno, no son bates de marca reconocida, que se juegan en la liga, que van a marcar, bates que valen 200 dólares, 300 dólares, son bates caros, tú sabes, pero son bates buenos, tú sabes, igual que bueno, Rauling, Nike, igual, ¿me entiendes? Pero ellos lo hicieron, lo hicieron como, tal, llegó un cubano, vamos a ayudarlo, vamos a que se sienta más cómodo, que no tenga que, que le sobren las cosas, ¿me entiendes? Y que tenga para que se sienta cómodo. Pero bueno, qué buena esa camaradería entre cubanos, qué bien, caramba. Y los mismos Spikes, los mismos Spikes que lo mencionaste, tú tienes tus propios Spikes, te los provee el equipo, hay alguna regla de lo que no se puede usar, ¿cómo es eso? A parte de eso tú tienes tu abogado, tu agente, ¿no? Tu agente te busca tu firma con, te firma con una marca de Spikes que te gusta a ti, o el bate que tú usas, ¿me entiendes? Y al año te dan cierta cantidad, dos cuantes al año, cinco pares al bato al año, bate, tú sabes que lo que más se usa son los bate, las mismas cuantillas para batir. Para que lo represente, me imagino. Exactamente, para que lo represente. Y que asumo que si firma, un ejemplo, si firmaste con Nike, no puedes usar otro Spikes que no sea Nike. No, no puede ser otro elemento que sea Nike. Yo no, porque yo no estaba, yo estaba en el roster de los 40, que estaba en el roster de los 40, le dan, le dan su bonificación al año, 100 mil dólares, 200 mil dólares por usar Nike, ¿entiendes? Tiene su, por usar ese guante, por usar ese cuantillo. porque yo nunca estuve en un roster de 40, compadre. Si es así, ¿entiendes? Hubiera matado tres o cuatro cositas, compadre, coño, está bien, tú puedes tu dinerito ahí, tú sabes, por usar la marca, tú sabes. Ya, está bien, está bien, está bien. El, y en este mismo, y en este mismo ambiente, vamos, vamos, vamos para atrás, llegaste, trajiste, vamos a decir, tres bates, no sé, tres bates, no había nada, tú sales y te dices, coño, ah, qué sé yo, y se te parten los tres bates, un ejemplo que estoy poniendo, hay otros bates para coger en algún lado, el equipo tiene sus bates, ya, ya, el equipo tiene sus bates, ya, los tiene también, y te dice, que tú usas, no, usas un 32, mira, los 32 son estos, no, el cargabate, o sea, los clubes son los trabajadores, los trabajadores que viajan juntos con el equipo, siempre andan con una batera y una batera, de respuesta, donde quiera que van, que están ahí, siempre, imagínate tú, no va a pasar como en Cuba, no se te invita la noticia hace unos días, de las tres pelotas, ¿te enteras de eso? No, 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 te estás jugando provincial en Cuba, y te dan tres pelotas, nuevo, tres pelotas, y te dicen, son las tres pelotas de juego, si se pierden las tres pelotas, gana el equipo visitado, obvio, no, pero, esos tiempos, cuatro favos buenos, tres buenos favos, para allá, para allá, eso es otra cosa, que te choca cuando llegas aquí también, o cuando juegas la liga inviernal, de cualquier lado donde juegas en Cuba, yo me recuerdo que en Cuba, tú haces un favo, y la bola se demoraba cinco minutos, en la grada, y salía el hombre, el de la grada, por favor, al compañero, el pulo azul, que tiene la pelota, y entonces aquí, tú la pelota del favo, se ensucia la mano y la bota, ya esa pelota no sirve, entiende, no, y sacaba los cines, tiene la oportunidad de tirarle uno, cuando está cerca del banco, eso no tiene, no tiene, no tiene nada, es normal, es muy, está muy bien pensado, el deporte profesional, la verdad, en todos lados, pero aquí en Estados Unidos, es como un máster, que han hecho con eso, y está todo muy bien diseñado, para que funcione, para que funcione, para que sea el deporte millonario, multimillonario que es, y que a la misma vez, todo el mundo se sienta, estoy en casa, el pelotero, el seguidor, el fanático, y bueno, a ver, con estos problemas iniciales del inglés, cómo te comunicaba, con los piches, qué tú haces, yo trajo, yo trajo un dominicano, y trajo un libro, que no lo he visto maluca, lo he buscado, para hacerlo a muchos jugadores, se llama Ingres, para peloteros latinos, había un libro, yo me lo comí, me lo comí ese libro, que es el libro, con todas las expresiones, completas, que tú haces en un juego de pelota, tú sabes, lo que tú tienes que decirle al piche, lo que tú tienes que decirle al jugador, cuando se va a la bola, toda esa cantidad de frases, y tú lo aprendías, como mismo se escribe, como mismo se decía, se pronunciaba, ¿me entiendes? Y uno fue aprendiendo poca cosa, además, el cache que, el primer cache que yo jugaba, en clase A, la esposa era mexicana, Anderson, me acuerdo, tu apellido Anderson, y él me decía, yo quiero aprender a hablar en español, yo te voy a enseñar un poquito, hablar de inglés, porque la mujer era mexicana, entonces quería hablar bastante, y así lo hablamos, y ella me preguntaba, yo decía, ¿cómo se quiere decir cómo dice esto? Ella me decía así, me preguntaba, yo le preguntaba, ella aprendió algunas palabras, tú sabes, fundamentales para, palabras de juego, para la comunicación con los pichos, es fundamental, tú sabes, pero fui aprendiendo bastante. Lo busqué y no lo encuentro, pero estaría interesante. No, yo no lo he encontrado, yo no lo he encontrado más nunca, yo lo he buscado, se llamaba así, inglés para peloteros. ¿Tú sabes lo que puede pasar? ¿Tú sabes lo que puede pasar? Que, que sea una tirada que se hizo en algún momento, digamos, limitada, 5.000 ediciones, y se repartieron, a lo mejor hasta por equipo, que si algún equipo dijo, coño, esto está buenísimo, y compró, dame, dame 2.000 libros de esto, lo repartieron y se acabaron, se acabaron como inventario, a lo mejor todavía de mano a mano lo va a ir, pero no como inventario. Sí, esto era un poquito más atrás, porque yo estuve en Dominicana, en la academia de los Rangers de Telsa, estuve, porque los Rangers de Telsa querían firmarme, cuando estaba en Dominicana, estuvimos ahí como 6 meses, y ahí fue donde me dieron el libro, ahí me lo dieron ahí. Qué bien, eso, bueno, bueno, sabes que, a lo mejor es que la mata estaría, a lo mejor es que incluso el libro fue producido en Dominicana, es que imagínate, puede ser, puede ser, no van totalmente dominicanos, incluso, bueno, lógicamente los cubanos, todos los que miran a Dominicana, para que sea el puente, vayan a grandes lías, tú sabes cuántos latinos hay, ese libro le hace mucha falta, es un regalo, es un regalo, y ahí dice, oye, te tengo un guante, te tengo un pantalón, y te tengo este libro, es un regalo, hiciste un máster entonces, no, seguro, me comprendo, el problema es que otros jugadores no hace falta, pero el catch si hace falta, la comunicación en inglés con el pitch, ¿me entiendes? es muy importante, el otro jugador puede estar en el field, pero no, no, no importa, pero ahí sí, la comunicación sí tiene que ver, claro que sí, claro que sí, bueno, qué bien, qué bien, qué bien, y fuera de terreno, porque tú no llegas a una cafetería, y te decías, yo quiero un quito en ruina, fuera de terreno, si no hay menú, no pido, vamos a ver menú, vamos a ver menú, no hay nada, pero nada, o si no sabes cuánto, bueno, en Liga Menor, salíamos acá de diciembre justo, yo compartí, bueno, a Miguel Cabrera, que hablaba inglés, si hablaba inglés, porque él le pusieron a la profesora inglés, y él sí, porque ya sabían quién, él tenía profesor que sabía que iba a llegar a la Grandes Ligas, tú sabes, él lo tenían, lo estaban desde que estaba en el, le pusieron a la profesora inglés, y empezaba en inglés, después en AA, compartí cuarto con él, y con Adrián González, recuerda, primera base, sí, cómo no, claro, después jugó para los dueños, tremenda persona también, Adrián González, y ese se hablaba de Inverper Fuerza, porque él nació aquí, tú sabes, y ellos pedían la comida, en California, y una de estas, la abuela es cubana, no, la abuela es cubana, la abuela es cubana, la abuela es cubana, es cubana, me decía a mí que él hacía arroz, arroz con frijoles negro y todo, comía eso, le gustaba la comida mucho, comía, nosotros, y para que, comía a un restaurante, no joda, sí, la, la, mira tú, mira tú, esto, en los enredos que acá arrago tenemos, porque la gente me dice, ¿por qué tú dices los cubanos, no dijiste un ejemplo, JD Martínez, porque siempre decimos lo mismo, pues tratamos de cumplir, con lo que está, lo que está aportado, que es que tú eres, para las estadísticas del país, donde naciste, no quiere decir que John, J.J.D. Martínez y González, no lo ha ganado, no es cierto el cubano, pero, pero, te encuentras mezcla, como esta que te acabas de mencionar, en la que entonces Adrián González, es mexicano, es cubano, es americano, es de todo, es de todo, es de todo, es de todo, y por eso, porque nosotros fuimos a un restaurante, recuerdo el nombre, don Ramón, recuerdo que vendía la comida cubana, y él le decía, mi abuela me hacía esta comida, porque, y me decía, mi abuela era cubana, me hacía arroz con frijoles, decía eso, señor, que bien, brother, que bien, que buen dato ese, uño, ese no me lo sabía, si tengo la suerte, ahora es un poquito más complicado, no debe estar tanto en los trenes, porque si no, una suerte un día encontrármelo, Alex, si estás viendo el show, caramba, si nos lo encontramos, hay que preguntar, o sea, hay que preguntarle, hay que buscar una anécdota de esa, para tenerlo, o sea, hablando de cubano, a ver si se le va a hacer, a ver si se le va a dar algo, no sé, sí, buena persona, bueno, Angelito, la vida aquí, brother, ¿cómo se te hizo, ya más allá del terreno, para arrancar, o sea, una vez más, exiliado a tu padre, exiliado de tu barrio, de tu vida común, llegaste aquí, ¿cómo se te empezó a hacer la vida? Cometiste muchos errores, muchos nosotros cometemos errores, cuando llegamos, la mayoría. No, 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 no meto muchos errores, tú sabes, es bien difícil, porque yo no tenía familia aquí, no tenía familia aquí en Estados Unidos, el último año yo jugué, AA, tuve dos meses en AA, me volvieron abajo a la clase A, me subieron a AAA, tuve un mes, no jugué, me llevaron, ¿sabes? Era para cubrir alguna lesión que había de un cárcel, cuando termina, en 2004, fue donde terminé, creo que fue 2004, no recuerdo bien, me llama, siempre te llama, te mandan un plan de entrenamiento, pero el jefe de liga menor en ese momento me dice, mira, tenemos pronóstico para el año que viene, creo que va a bajar, va a bajar, va a empezar de nuevo en la clase A, clase A, yo no, no, mira, yo no, creo que no voy a seguir jugando, porque Daniel es bien difícil, la gente no sabe, las ligas menores, primeramente, el salario es bien malo, bien, bien malo, bien malo, el salario, el que nos firmamos millones, que nos juega, está ganando 1.800 pesos al mes, 2.000 pesos al mes, yo creo que, no sé si todavía, he sido esos salarios, pero el momento que yo, cuando yo jugaba, ¿lo mejoraron un poco? ¿lo mejoraron un poco? creo que lo mejoraron un poco, pero el momento cuando yo jugaba, lo que se ganaba era eso, subía un poquito a triple A, ganaba un poquito más, pero, era bien difícil, a mí no había un McDonald's que se me escapara 20 pesos, para comer, sí, porque no es manera tú, de ahorrarte un dinero, tú sabes, dormíamos, cinco personas en un apartamento, para ahorrar los dineros, tú sabes, y era bien difícil, yo vi, tú sabes, por muchas cosas, que, que yo sabía que, ellos no tenían profesiones conmigo, tú sabes, porque, tú sabes, no había alguna edad, también, jugadores de, ¿qué edad tenía en 2004? No, cuando yo, cuando yo firmé, yo firmé con, con 29 años, casi 30, ¿entiendes? Ok. Entonces, ese es el problema, cuando yo llevo, eh, teníamos, llevo, recuerda, el cambio que hubo, de dentro de Winnie, para los Marlins, vino otro catch, detrás, que le habían dado como 2 millones, yo no jugué más pelota, ¿entiendes? Yo no jugué más ahí, tuve como un mes en jugar, porque en realidad, ellos no tienen mucha, como si tú no tienes un protero de proyección, tú sabes, que ellos, que ellos quieren, no, no vas a jugar, vas a ser un protero siempre, como de cambio, de, de subir liga, cuando se lesiona otro catch, vas a ir a otra liga, eh, y así, yo me mandé, yo pasé, me metía el tiempo en el aeropuerto, o sea, el avión para acá, para Boston, ven para acá, para Miami, tú sabes, y creo que decidí, el último año, no jugué más, tú sabes, yo digo, tengo que hacer mi vida, porque de esto, no me está dando ningún resultado, tú sabes, que Miguelito mismo me dio un consejo, ya, cuando a mí otros los subieron en AA, me acuerdo, ese año los subieron para la del Liga, en 2003, y me dijo, habla con el abogado tuyo, para que te cambie de equipo, pero, tú sabes, el contrato de Liga Menor son siete años, tú no puedes irte del contrato, tú no puedes irte del contrato, tú no puedes irte si quieres, pero es obligado, son siete años, y decidí ese último año, no jugué más a Daniel, dije, cuando termine, había venido aquí a Tampa, a Roma, me invitó aquí a su casa, aquí en Tampa, me gustó Tampa, más tranquilo que Miami, me gusta Miami, pero, tú sabes, no sabía el campo, la vida más tranquila, y dije, cuando termine, el último día, voy para Tampa, y así es Moisés, le dije al jefe de Liga Menor no, yo no voy a jugar más, a Merrillín, yo no voy a jugar más, y decidí, monté mis cosas en el carro, y hasta Tampa no paré, aquí viene para acá, empezó a hacer mi vida aquí, tú sabes, aquí vivía Colina, vivía directamente para casa de Colina, a las primeras las industrias, hablé con Colina, me voy para acá, directamente para casa de Colina, conversábamos ahí, tranquilo, buscaba una renta por aquí, buscaba el trabajo, que se yo, los Manny García, vivía aquí también, el hermano de Toca, casualmente, vivía aquí también, y me ayudaron, y nada, tuve como dos meses, tú sabes, lo que me buscaba, me renté un apartamento, y fui para una factoría, donde hacen la ropa de deporte aquí, donde hacen la ropa de los, de los, de los equipos de pelota aquí, para el spin train, jugadores de baloncés, también hacen ropa ahí, y empecé a trabajar ahí, tú sabes, cuando la gente me vieron entrar, ¿qué pasa aquí? Mucha gente que me conocía, me dijo, aquí, ya sabes, la pelota se acabó, pero tú puedes ser igual, la pelota se acabó, aquí es bien difícil, tú sabes, en el sentido de, de ya cuando tienes que una edad, empezar a, empezar a ver a jugar, pero no, no traté más, no, no traté más, me llamaron para jugar en Italia, tú sabes, algunos países, y no, no, no jugué más, decidí no jugar, ¿no jugaste más? y empecé, no jugué más, no jugué más, y empecé al trabajar, no, 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 más nada, más nada, más nada, no jugué más, oh, oh, no jugué más, déjame explicarte, déjame explicarte, te lo digo, esto te lo voy a decir, yo no recuerdo haberle dicho esto a nadie, y te lo digo como, como el fanático de béisbol que siempre he sido, creo que eso nadie tiene duda, y, eh, que alguna vez oñé, que podía decir pelotero, ni de chiste, pero, eh, déjame explicarte que eso es una decisión, para quitarse el sombrero, porque con 30 años, decir no voy a jugar más pelota de ningún tipo, es como decir, voy para la primaria, no me acuerdo, el problema sería que tú sabes, sí, pero tú, ya tú caes en la sociedad aquí en Estados Unidos, tú sabes cómo se vive aquí, ya uno sabe cómo se vive, tú tienes que hacer tu, tú, tienes que hacer tu por ti, tú sabes, y, y, buscarme, mi, mi estabilidad, que no la tenía, tú sabes, yo, en seis meses que yo jugaba a Lina Menor, yo no ahorraba ni, ni cinco mil dólares, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes que pagar tus cosas, ya tenía, ya había comprado un carro, ya tenía que pagar su seguro, tenía que, tú sabes, y entonces, lo decidí por eso, también tenía mi familia en Cuba, tú sabes, eh, que uno siempre piensa en ayudar a la familia. ¿Y por cuánto fue la firma tuya? Si, si te acuerdas, si se puede saber. Eh, un sign bono, de cincuenta mil, pues, cincuenta mil dólares. Eso no es nada, eso no es nada, cuando tú sacas los tices, sacas todo, no, no te queda en nada, tú sabes, prácticamente, tú sabes. pero decidí, decidí no jugar más, me llamaron, me llamaron, te jugaron para, traté de jugar en Puerto Rico, pero ya cuando tú estás fuera del sistema aquí en Estados Unidos, del béisbol, es muy difícil conseguir una firma en la liga invierno, no jugué en Puerto Rico más, jugué dos años en Puerto Rico, pues no jugué más, y me llamaron de Italia, tampoco, no, no quise jugar más, ya me seguí trabajando, y buscar mi estabilidad, tú sabes, tranquilo, y mucha gente, mi respeto, mi respeto, mi respeto de verdad, sí, sí, recuerdo que yo con trenes me decía, pero tú no vas a jugar para la pelota, ¿cómo tú vas a jugar para la pelota? Y yo, y yo después también llegó, y le dije, no, ya yo terminé, yo terminé hasta la pelota, tú sabes, hacer mi vida, y ahí empecé. Ya me decís Angelito, ya me decís Angelito, brother, porque aparte, si tú me dijeras, tú eres un tipo que, vamos a decir, se decepcionó del béisbol, se aburrió, pero tú es un tipo que a ti te encanta la pelota, que siempre lo has tenido, pero tienes ahora mismo mucho más respeto de mi parte, porque es una decisión dura, brother, dura, dura, dura. Bueno, yo después de terminé, yo no he parado de seguir entrenando, entrenando con los muchachos, jugadores high school, los jugadores niños, hay unos jugadores de grandes liga, yo no he parado, desde que llevo aquí en Tampa. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que a ti, tú vives por la pelota, claro, por eso te digo, o sea, si para uno que es un fanático, te repito, imagina tú alguien que tiene, tiene las condiciones, el talento, incluso de alguna manera, igual en las liga menores, que bien, estaba mirando por aquí, estaba mirando por aquí, es verdad que tú viste, ahí era una probadita de cinco juegos nomás, pero en AAA, tú vas a estar tres cincuenta y tres, tres cincuenta y tres, tú en AAA, con OPS de nueve cuarenta y uno, cinco play, un ron, dos empujadas, dos anotadas, seis giles, un doblete, a mí me mandaron, me recuerdo, me dijeron, se acababa el juego, eran como las nueve de la noche, ahí en Jupiter, me dijeron, mañana está, a las cinco de mañana está Limoncina, frente a la casa, te vas para Boston, también, en AA, y, te montas en el avión, y vas para, van a jugar en, estaba en Boston, ahí arriba, contra los Yankees, los Yankees jugaban en, recuerdo el estado que jugaba en New Jersey, por ahí arriba, yo he cogido dos aviones, el jueves era las once de la mañana, llegué a las once, te recuerdo que era, Luis Sojo, era el manager de AA, de los Yankees, Luis Sojo, el venezolano, me sacaron, y dijo Ron a primera fase, arriba, dijo Ron de una vez, y ya no jugué más, no, no jugué más, no jugué más, mi último turno oficial, ya no jugué más, mire, tenemos algo, de Angelito, en las lías menores, tenemos varias cositas para ti hoy, pero, a ver si tenemos, tenemos algo en Angelito, en la lía menores, ¿de las lías menores hay? no creo, de las lías menores hay, porque, uff, ahora, sí hay, porque, porque, a lo mejor no la encontramos ahora, pero sí hay, porque sí, eh, sabía el que es amigo de la casa, no sé si estará conectado ahora, eh, amigo, amigo de la casa, eh, nos dijo que había un video tuyo, de el día menores en YouTube, lo que casi que fue, o sea, no dio tiempo, no me dio tiempo a mí a buscar, no, no lo he visto nunca, no te preocupes, que lo vamos a tener, lo vamos a tener, tranquilo, oye, ¿qué te queda entonces a ti como profesional? ¿con qué te despedes tú del bebé como profesional? No, yo me despedí ese día, ya yo ahí quedé y no jugué más, no me puse más, claro, pero lo que te quiero decir, lo que te quiero decir es que te queda, ¿qué sabor te queda? No, yo te digo la verdad, eh, yo, hay gente que dice, no, que te sientes, te sientes arrepentido, te sientes, a ver algo hecho, yo estoy bien, tú sabes, eh, jugué en Cuba, hice equipo, un equipo cubano, dos, tres equipos cubano, al nivel máximo, nivel en Cuba, aquí pude lograr una firma con los malos y jugar, eh, tú sabes que a veces uno, no le puede echar la culpa a uno mismo, tú sabes, o las decisiones que uno toma en su vida, las tomas en el momento que tomé a venir, mucha gente me dice, ¿por qué no viviste antes? ¿Por qué no te quedaste? El año 93, que se quedó, el año, no, año 93 no, mucho antes, cuando se quedó, sí, yo creo que fue el 93, o el 2 y ese, que me dicen en el viaje, con Oropesa también, ellos se quedaron en ese viaje, pero nada, uno toma las decisiones cuando uno quiere, tú sabes, cuando, creo que cuando, cuando, o cuando uno puede, ¿sabes? No se siente que va a tomar la decisión, y, y nada, yo, yo me siento bien, ahí yo, te digo, como tú mismo dices, yo dejé la pelota y la dejé ahí, y lo que traté es siempre, de estar tranquilo, y así en mi vida, eso es lo que trato de ser hasta ahora, tú sabes, siempre he sido así, me dice, me dice Diane con toda la razón, y esto te voy a regañar, te voy a regañar públicamente, eso no se hace un animal como tú, pero se lo voy a regañar públicamente, Diane es mi esposa, me dice, Dani, cuando estuvimos en Tampa la vez pasada, le dije a Yohar, que nos dieran la promo del negocio de ellos, para promocionarlos aquí, y eso por supuesto va por la casa, entonces tiene que pagar un medio, y dice, recuerda que el angelito, para ayudarlos, nunca está de más, al contrario, al contrario, no es que nunca está de más, es la cantidad de barras que se nos acercan, diciéndonos, oye, ¿dónde puedo entrar al chavaco? ¿qué puedo ver? En serio, déjennos saber. Se han llegado, se han llegado, se han llegado, llegado gente de aquí, pero dejen lo que sepa promocionarlo, como mismo promocionamos, y hay el Carpentry, y promocionamos cadenas, cubanas.com, a ustedes también, a ustedes también, claro que sí. Sí, se han llegado, han llegado, gracias, gracias, yo sé que se han llegado gente, pero nada, Daniel, tú sabes, fue una decisión así, y nada, jugó otro, la bola de la bola de toda la vida, pero a veces hay decisiones que hay que tomarlas, drásticamente, porque son por beneficio personal de uno, por sentirse uno bien, yo me sentí bien en ese momento, y dije, bueno, no jugo más vigor, y así fue. Ok, vamos entonces al revés ahora, vamos a un acto y a la vuelta, vamos a ver cómo llegó Mérlópez, al beigol, en el sentido general, y vamos a empezar de cero, vamos a empezar de cero, vamos a un acto producción, y seguimos regresando. Para que tú veas que no es mentira, y no, te lo juro por lo más sagrado que tengo, no está preparado, ni mucho menos, yo tengo aquí, no es mentira, yo tengo aquí en el escáner, creo que le enseñé otro día, oh, sí, esta la tengo aquí, esta es la primera, ¿no? esa es la primera, o esa es la segunda, no sé, 2000, 2000, esa. Bueno, ahí está, fíjate que hay una, que yo dije, no, no, fíjate que los postales, te miento, es 2003, esta postale de 2003, las postales de Lías Menores son distintas, fíjate que hay alguien, y bueno, averigüe tú si esto todavía existe, que patrocina a la postal, y luce el property, no sé qué, con un número y todo, porque las postales de Lías Menores son mucho más difíciles de conseguir, bueno, ahí está, esta postal, porque tú sabes que a mí no se puede decir nada, te tenemos una sorpresa, te tenemos una sorpresita con esta postal. Gracias, gracias. Claro, no me busqué más, no me busqué más las cosas. Oye, ¿cómo es Ángel López? Ángel López, espérate, antes de eso, ¿dónde naciste? Que me han dejado como cuatro pueblos distintos, me dijeron, dime, dime, ¿dónde naciste? Yo nací en Saúl, en Villa Clara. Te ayudo, te ayudo. Y viví en Cipiacito, es un pueblo que estaba en la Sábola Grande, es un pueblo que he visto, es el mismo pueblo. Ok, ok. Lo que pasa es que después yo, sí, lo que pasa es que yo después me casé, y viví en Ranchuelo, mucho tiempo, la mayoría del tiempo de mi vida. Ok, ok. Hay Ranchuelo. Y me inicié ahí en Sábola Grande, en la pelota, primero, la primera vez que yo viví en Ranchuelo, 10 años, mi papá fue mucho tiempo administrador de central, en Cuba, y viví 10 años en Ranchuelo primero. Lo mandas para Sábola Grande, mi papá, y la otra parte en Sábola Grande. Y empecé, en Sábola Grande, en la categoría 11 y 12, me cartaron para la Ida enseguida, y me fui para la Ida, en la categoría 13 y 14, inaugurando la Ida, la Ida, el Torruy, de Santa Clara. Yo jugué todas las categorías, tú sabes, 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, pero después, en el año 85, participé en el Mundial Juvenil, en Canadá, en Ontario, fue mi primer equipo Cuba, y ese mismo equipo, ese mismo año, ese equipo Villaclara, tú sabes, es el tercer que echa el equipo Villaclara, al suspender a Alberto Martínez, suspender a Alberto Martínez, la suspensión de Alberto Martínez, por los dólares. Ajá. Ahí yo entré con el equipo Villaclara, fue el tercer que echa de ese equipo, y de ahí adelante empezó, toda mi carrera, en lo que es el equipo Villaclara. Y te pregunto, Angelito, esto siempre, porque todo el mundo no llega igual, hay peloteros que empezaron tarde, hay peloteros que empezaron jóvenes, ¿cuándo te lo creíste? ¿Cuándo tú dijiste, no estoy jugando pelotas, yo soy pelotero? Bueno, cuando hice el equipo Cuba juvenil. Ok. ¿De qué año te lo habló? Cuando llegó, año 85. Ok. Yo dije, hice el equipo Cuba, porque, ¿sabes en Cuba? Todo el mundo no debe de equipo Cuba. El pelotero es Cuba, Cuba, las cuatro letras, Cuba. Eso es. Y yo veía que el año antes, tú sabes, salió Linares, el Mundial juvenil, los años más atrás venía, los Quindelán, y ese equipo, si yo estoy en este equipo, creo que voy a ser pelotero, ¿me entiendes? Año mundial juvenil. Oh, Antonio Pacheco. Se dijo Antonio Pacheco, ¿qué? Y, y creo que ahí, fue donde lo me lo creí, yo dije, bueno, yo creo que ahora, adelante, ahora, lo que quede, jugar béisbol, jugar béisbol, a máximo nivel. Después, la posición que jugaste, ¿cómo vayaste al béisbol? Disculpame. No, siempre, siempre jugué, siempre jugué Cacheco. ¿Siempre? ¿Nunca jugaste una tercera base, una primera, nada? Bueno, bueno, un día me pusieron, me poné, me paraba, me paraba, no jugaba, pararse ahí, un desfile, una béisbol. ¿Cómo se me fue, Jalito? La mayoría fue Cacheco, todo el tiempo. Ok. ¿Y por qué? ¿Por tu constitución, por el brazalete que tenía, porque te gustaba la posición, ¿por qué fue? Cuando era, cuando tenía siete años, jugando una manigua, como uno que dice, jugando una manigua, jugando una manigua, me dijeron, ponte el Cacheco, con una careta nada más. Y hubo un tiro a hockey, y trancheé al jugador, le digo, tú vas a hacer Cacheco, y me quedé ahí, de por vida. ¿Ya? El tipo que dijo, jugando en el Cacheco, en los jugadores, tuve la dicha, creo que, o la suerte, la dicha, de ser entrenado por Lázaro Pérez, el que me enseñó todo a mí. En los jugadores, fue el entrenador mío, Lázaro Pérez. ¿Qué te puedo decir, maestro Lázaro Pérez? Todo. Me enseñó las manigas, el Cacheco. Cuando lo vio jugar, dice que era un tipo muy, muy extraño. Daniel, con unas técnicas, extrañas, que ya no se usan ya, pero me dijo, esto es así. Sí, 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 sí. Pero técnicas, técnicas para juego, o técnicas de entrenamiento? Técnicas de entrenamiento. Oh, wow. De bloqueo, de reflejo, con un cajón alante, que inventó el Icerca, inventó un cajón con una bola, tirarte la bola de cerca, para que tú no te dieras, que tirara la bola contra la careta, para que no girara la cara, para que no cerraran los ojos. Eso no se usa ahora. Oh, wow. Yo, yo aprendí todo eso. Yo voy a la bola cuando va a fao, que es muy difícil, la gente cierra los ojos. Pero la verdad que te enseña. Sí, sí, sí. Wow. Y te digo, de ahí, cuando ese equipo de Villa Clara para adelante, ya dije, bueno, ya. Lo que falta es carretera ahora. Lo que falta es carretera. Está bien, está bien. ¿Cuándo, cuando llegas, ¿qué año tú llegas a Villa Clara en la serie? Oye, el mismo año del Mundial Bonilla, 85. 85. ¿85 tú llegas a Villa Clara? ¿El Ketscher ahí era Albertico? Alberto no estaba, ¿verdad? Suspenden a Alberto. ¿Verdad que sí? Alberto no estaba. ¿Qué dijiste? Espera, me perdí, me perdí, me perdí. ¿Era Julio Inufio? ¿No te recuerdas? No, ese no me acuerdo. No, y Luis Fernández. Y Luis Fernández. Otro Ketscher que existió. O sea, después de otro año le quitan la suspensión a Alberto, subo a Alberto, se va Luis Fernández y quedamos dos o tres. Alberto fue un solo año nomás, no jugó más. No jugó más después. ¿Tocaba el retiro porque... No vino bien, no regresó bien, no regresó bien. Parece que ya... La gente se piensa que una suspensión de un año es una fiesta. Eso es increíblemente malo para la carrera de cualquier deportista. No regresó bien, después tuvo problemas en el brazo también y no jugó más. No jugó más. Oh, wow. Se quedó entrenador después. ¿Y cuándo ha sido el retiro? Bueno, es un proceso, ¿me entiendes? Porque después, en el año 78 yo hice la selectiva. El 88. Ajá. En el 89, Pilla Claro otra vez, hice el 89 en la juilla que quedamos campeón. Recuerda, el histórico Gennaro Melero contra la Habana. El histórico fue aquello. 90-91 viene Martín. No, 90-91 fue Luis Enrique González. Ya yo era el titular en ese equipo. Ok. ¿Tú eras el titular en el 89? No, en el 89 era José Raúl Delgado en la juilla. Ok, ok. ya en el 91-91-91, que viene el 91-91, que viene el 91-91, que viene el 91-91. ¿Tú eras el titular? En el 88-89, ¿tú eras el titular? En Villaclara alternado y no fui, no era irregular, regular. Todavía esternado, todavía esternado. ok, ok. En el 91-91, ¿tú eras el titular? En el 91-91, ya soy el titular ya. Soy el titular del equipo. Entonces, viene el 91-91-91, que viene Eduardo Martín, que Eduardo Martín me suspende. No, espérate, eso no me lo sabía. Venga, espérate. Oh, sí, sí, sí. Viene Eduardo Martín Saura. Coño, con mi amor. Entonces, la tenía cogida con un... ¿Usted le tenía la bachada? Yo, 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 el equipo de Villaclara estaba perdiendo mucho, en lo que sea, la toca. Llevamos como 10 juegos perdidos, servidos, y vamos a, al, a Rock Tree, a la, era, jugamos Camagüey, Santiago, Guantánamo, Oguín, y regresamos a, a Villaclara. Y perdimos muchos juegos en esas series, esas cuatro series. Cuando estábamos en Camagüey, ¿se acuerdan se jugaban los jugos de juego? Sí. En el primer juego yo no estoy jugando. Y en el segundo tampoco. Antes de eso, bueno, bueno, año 92, venía el ciclo olímpico, ¿te acuerdas? De Barcelona 92. Sí, sí. Ya habían hablado conmigo que yo estaba en el rostro de los 40 del ciclo olímpico ya ese año. Iba a estar dentro de ese, de ese, de ese rostro. Para el ciclo de la Olimpiada. Y uno estaba motivado, tú sabes, bueno, Olimpiada, tú sabes, a lo mejor. Yo sabía que era difícil hacerle el equipo, pero bueno, estaba ahí. Y vamos a Camagüey, no estoy en el primer juego, no estoy en el segundo juego, y voy, le digo a Martín, ¿por qué no estoy jugando? No, estamos haciendo cambios porque el equipo está perdiendo. Digo, no, pero es que yo estoy jugando bien. Mira, yo tengo siete honrones, mira, pero ¿por qué no me ponen a jugar? Yo creo que estoy bien. Yo estoy bien, yo estoy yendo. No, 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 tranquilo, nosotros. Bueno, chico, yo le dije, bueno, no me pongas más. Así le digo. Y me dijo que eso era fuera, fue una falta de respeto mía, decirle eso. Se acaba el juego, montamos en la guagua, y el comisionado se para y en la guagua dice, Ángel López acaba de ser suspendido de por vida, por la falta de respeto. Bueno, ¿por esto fue el suspendido? ¿De por vida? ¿De por vida? El principio, el juego se quedó en la guagua, se quedó suspendido. ¿Cómo que? Pero acá, ¿qué hice yo? Yo podría jugar pelota, siete y ocho no quiero jugar, pero yo que quería jugar. Yo quiero jugar. Te estoy llamando para saber por qué. Yo quiero jugar. No, va a ser suspendido el lunes de una reunión, o qué sé yo. Bueno, el lunes llamamos a Sandino, hubo una reunión, Víctor me llama, me dice el hombre, dice, Víctor me dice, el capitán del equipo me dice, dice Martín, que si tú regresas para el equipo, se va a ir. Ok. Un tipo que hasta desahogó la gran de Martín, porque es el cuarto, de eso es el viejo. Y te dijo Daniel, no, dijo que no, me suspendieron, casi la mitad de la temporada, y me tuve que ir a picarse a jugar a la provincia. Año 92. Año 92. Tú te imaginas manes, tú te imaginas manes de qué te gusta, a los bravos de Atlanta, oye, si Acuña juega, no juego yo, tú te imaginas manes de qué, qué locura. Es que son las cosas de la pelota, que te digo yo. Es que es un oeste, es un oeste, Martín, que no fui yo, porque a veces se me decían que yo le he echado algo, que coño para ti. Es popado, ¿verdad? ¿Por qué? Y entonces, viene Pedro Jova, y me vuelve a meter paso para el equipo de año 93, vino Pedro Jova, y lo mejor que le pudo pasar a la vida clara, fue Pedro Jova. ¿Qué te voy a decir de Pedro Jova? De que llevó, ahí tuviste las declaraciones de Toca. Aquí juegan nueve peloteros, aquí hay peloteros que no se vienen a eliminar, son nueve jugadores, después que, si alguien está mal, se va a hacer cambio, cuando el jueves estén separados, todo el mundo va a jugar, y así mismo fue. Y gracias, te digo a Jova, ganamos tres campeones. ¿Ese va a ser el nacional 92-93? 92-93, exactamente. Y de ahí me la creí más todavía, ahí fue lo demás, me la empecé a creer ya, porque fueron mejores años míos, en las series nacionales, tú sabes. De hecho, ese fue tu mejor, tu mejor, no, te estoy diciendo mentira, a ver. Fui el todo estrella, fui el todo estrella. Bateando tres cincuenta y dos años. Tres cincuenta y dos, fui el todo estrella ese año, por arriba de, de todos los caches en Cuba, y con todo eso, me mandaron para Cuba hoy, me mandaron para la... Entonces, sí, yo tenía mala suerte en eso, oye, me mandaron para el... para el cubo no necesitario. Fui para Búfalo, ese año. ¿Es el de 93? ¿Es el de 93? Espera, 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 tenemos un video, el Sabia que está por ahí, en el chat, por cierto, estaba escuchando cuando hablamos. Saludos para Sabia. el video que él vio, es en el mundial del 93, el video que vio tú, yo vi en YouTube. Sí, sí. Pero, creo que te estás punchando, bro. Sí, yo creo que me punchó ahí, me punché. Siempre no puede ser bueno. Migue, si lo tiene, ponlo, por favor, migue, si lo tiene, ponlo, por favor, pachále un vistazo, que haya oído, haya oído. Coño, estamos hablando 30 años de eso, bro. Sí. Sí. Oh, sí. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí. Ha llovido, bro, ha llovido. Hace 30 años esto. Dios. Sí, sí, sí. Este fue contra Estados Unidos, bueno, ese sí. Ya, está bien, era ese pedacito, nomás creo, mire. Gracias, hermano. Eso fue lo que encontró, Javier, y yo había entendido más, pensé que decía las líneas, maná, soy yo, soy yo. Contra Estados Unidos, sí, en el mundial universitario. Ese mundial de Odoñe, de... Odoñe, de... ¿A quién es? Eso se acuerda a todo el mundo. Ese cuento de Oropesa, eso es clásico, un clásico. ¿Cómo se vivió eso? Porque siempre hablamos con ellos dos, ¿y cómo se vivió eso del lado acá? ¿Cómo, cómo, cómo vivieron ustedes eso? Bueno, estábamos, el equipo este, güey, se fue uno, se fue otro, ¿cómo fue eso? Estábamos, no recuerdo si los dueños se fue primero, se fue, se fue a Oropesa primero. ¿Oropesa primero? Estábamos, ¿verdad? Encantado entre el índice, tú sabes, el juego calentado, antes de empezar el juego, y, y cuando estábamos calentando, Oropesa, tira la chaqueta, a lo que era un par de chaqueta blanca, no lo recuerdo, otra vez, tiró la chaqueta, y la acercan a alta, la acercan, al lado de los vados, brincó, y cayó, y el carro estaba ahí, lo estaba esperando, se montó y se fue, recuerdo que el, que el jefe de la delegación, que andaba con nosotros, era el, el presidente del índice, de Santie Espíritu, no recuerdo el nombre de él ahora, parecía una ira hasta acá, buscando para acá, no, vamos a caerle atrás, que vamos a caerle, la gente decía, pero este hombre está loco, entonces se piensa que esto es Santie Espíritu, que hay dos calles nada más, aquí es Ontario, ¿a quién tú le vas a caer atrás? Está loco, voy a decir que, ya lo que se está llegando a Boston, que según el cuento, y después al otro día, nosotros, era el día de descanso, que había una excursión, para las cataratas del Niagra, me acuerdo de eso, mucha gente no fue, yo no fui tampoco, nosotros sacábamos el huevo, y lo que íbamos a comprar, en las cataratas, la vida fue, tú sabes, con la necesidad que había en Cuba, en ese momento, por eso es especial, imagínate tú, y, y ya los doños se fue, de la villa, de la universidad que estábamos nosotros, al otro día hubo una reunión igual, entre la ciudad de Estado, sacaba ahí los doñes, no, más cómico, cómico fue, cuando se va a Oropesa, o va a hacer una reunión, después vuelve, sacaba ahí los doñes, tenemos que seguir, con lo que hay, tú sabes, para adelante, vamos a seguir tirando, y el doñe, el doñe pide la palabra, los señores, tranquilo, aquí los que se han desfajado, vinimos a ver el tiro, regresamos a ver el tiro, la luna se fue doñe, él lo dijo aquí una vez, no dijo, no dijo las palabras de ellos, pero sí, algo para decir, pero así era, así era, tú sabes, aquello, a qué te voy a decir, y seguro, con alto repudio eso, de cantica mandada, y no sé qué, no sé cuánto, esa, que hacía, no, alto repudio, yo en ese momento, con alto repudio, alto repudio hubo cuando Arrojo, se quedó en Atlanta 96, ahí sí hubo, yo estaba en la preselección, de ese año el equipo, y cuando Arrojo se va, que, al otro, cuando lo levantamos otro día, parecía que habían, le habían cortado los pies, los puntos, la gente, tú sabes, Arrojo era el primer pitch del equipo, igual, tú sabes, al momento, mandaron, un video de Cuba, de Cuba, en el poquete, ahí hubo alto repudio, cuando Arrojo se quedó, muchos videos, de la gente, del comité central, hablando más de Arrojo, hablando más de, tú sabes, pero, tú sabes cómo se venía, Dice, Alejandro, que, que el director del índice de Espíritu, era Heriberto Moreno, 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 Santa María de Gracia, esa es Heriberto Moreno, ok, ok, está bien, él está bien, pero, Daniel, muy rápido, y siempre pasó, cada vez que se quedaba un atleta, cuando estuvimos en los centroamericanos, en Ponce, en Puerto Rico, fondo y se más, se quedaron, atletas, en mi cuerpo, cada vez que se quedaba un pelotero, o un atleta cualquiera, había subado, y, no respetaban, tú sabes, que las decisiones que tomaba cualquiera, en ese momento, tú sabes, que eso, se quedó hasta un agente, la seguridad de Estado, se quedó en Puerto Rico ese año, y lo que hicieron fue taparlo, y se dijeron que habían, lo habían mandado a hacer una misión de bovina, había regresado, que yo pensaba que iba a regresar, y nunca regresó, ¿entiendes? Ese debe estar pura infiltrado por ahí, tú sabes, así son las cosas, sí, 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 son las cosas, hay un infiltrado por ahí, cosas que, hay un infiltrado por ahí, y yo no victoria, creo que tenemos otro video por ahí, que es mío, voy a poner, mío, a ver, métetele mano, otro video de estos mismos, de los que están hablando todas ahora, deja ver, oh, wow, vamos a empezar con los oficiales de aquí, para ver cuál es la situación, si la situación es dicha, de que no le van a conceder a ellos, aquí un asilo político, pues, les voy a pedir una vez más, al gobierno de Costa Rica, que estrechen su mano, que hasta ahora, tan humanamente, y tan correctamente, lo han hecho, wow, wow, ¿cómo se siente? caballero usted, cuénteme, caballero usted, cuénteme usted, ¿cómo fue la audiencia? con tu bolso, mis uno, la gente con el bolso, mis uno, bien, mejor, ¿eh? eso puede mirar, vaya, Nicaragua, uff, oh, wow, si, los tiempos los tiempos de su mano pregunte tranquilo es un país que nos acoja como Nicaragua que nos ha dado muy bien aquí bueno, me siento contento me siento bien bueno, yo vení ahí a la dieta dime algo no, brother dime algo en mí mete su magia en mí mete su magia buena se me pescabó, tiró duro eso oye, mí estudia bien ese material para si algo sacarlo en el canal, si lo podemos usarlo para que la gente lo vea, son cosas de una época bastante convulsa porque hubo momentos en el que te enterabas de cosas del rebote y que eran verdad pero no tenías como corroborarlo y son cosas que son buenas a repetir de cuando en cuando para que la gente diga mira, así fue como se dijo esto y así fue como se dijo esto otro bueno, eso es estamos ahí a raíz de arroz que hace bueno, tú sabes ya hemos hablado de ese tema de la suspensión otra en Cuba esa fue la salida de nosotros que toca bro también salimos en un bote de 19 pies salimos a a al volpo de las Tunas salimos a llamamos a a Bahama centro de Bahama y ese avión que tuviste ahí nos llevamos para centro de detención de Bahama ahí estuvimos como 15 o 20 días presos toca como toca estar a casar con la japonesa él no quería dice tampoco nosotros le dijimos voy adelante aunque salgan va a salir duro adelante la mujer que pasa aquí y nosotros a las pocas horas después nos montaron una guagua y nos llevaron para el preso para el aeropuerto ahí en la SOA en Bahama estuvimos un día presos ahí y al otro día nos montaron un avión de regreso a Cuba nos montaron los primeros cuatro asientos adelante a nosotros del avión y nos sacaron por noticieros nacional de detención de nosotros llegamos como a las 8 a la noche directo para Villa Marita nos llevaron nosotros nos entrevistaron esa noche entera completo todos los oficiales de inmigración de Minin que no íbamos jugar más pelota en Cuba que si salíamos que si salíamos otra vez y nos cobían íbamos a estar presos sabes intimiendo a uno pero no nos montaron en una patrulla me llevaron hasta mi casa hasta la puerta de mi casa y a la hora con ese mi papá estaba a vivo todavía cuando aquel entonces y mi mamá y y que mira está bien no le hicimos nada pero que la piense bien para la próxima porque la próxima vez vamos a ir presos y bueno en ese momento yo dije bueno a mí no me queda nada en este país intentarlo de nuevo mi mamá mi mamá bueno cuando te vas otra vez así me dijo ella porque aquí ya uno no hace nada ¿me entiendes? y eso fue te digo los momentos más difíciles que uno vivió en Cuba porque salías a la calle y mucha gente se alegraba porque tuve mucho tiempo tuvimos como 17 horas perdidos en el mar también y no sabía nada de nosotros y mucha gente se alegraron mucho y aparecimos y recuerdo una tía mía hizo una una promesa y fue caminando de quemado de uñas allá de mi casa que son como cinco o seis una promesa porque no aparecíamos eso fue bien difícil fue bien difícil bendiciones vas a ti pero nada y esos momentos nos acosaron mucho ese tiempo que tuvimos en Cuba con reuniones con la Secretaría de Estado el propio Díaz Canel que era el el presidente del partido en Villacarra en ese tiempo nos llamó y y que si nosotros queríamos la revolución que que no íbamos a jugar más que no podíamos entrar a un estadio recuerdo que Villacarra fue a jugar al rancho yo tuve que ver la jova de arriba de un techo porque no me dejaban ni llegar al estadio me sacaron dos o tres veces bien difícil bien difícil y nada volvimos a salir recuerdo que una noche estaba en mi casa había como carnaval y me llevó una situación del del eje de Santa Clara me llevaron me tuvieron toda una noche detenido en la estación porque decían que me iba esa noche y me había entrado en la ancha a recogerme y ¿para qué? las asquerosidades que usan con uno cuando cuando uno decide por uno por su libertad por ser libre por seguir jugando el mejor porque uno todavía estaba jugando y yo creía que se podía seguir jugando en otro deporte además en Cuba ya la carrera había terminado tú sabes y nosotros nos habían dado visa para Nicaragua el presidente está dando un buen querer en ese momento y fuimos a la embajada de Nicaragua en La Habana que está frente con frente a Cuba Deporte más todavía aquellos se puso aquellos cerraron las calles cerraron las calles y aquí sí nos dijeron que sí las visas estaban ahí pero Cuba tenía que darnos el permiso salía cuando quebra la carta blanca que decía uno recuerda la carta de libertad la carta de libertad exactamente y si recuerda este nombre Fernández Fernández Raspel un 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 reportero de Fernández Raspel era de la BBC de Londres su nombre está en Cuba que nos montó en su carro y nos llevó a la oficina de él donde estaba él y nos enseñó cuando aquí no había internet en Cuba pero eso tenía internet el cable que acaba de salir de la de la seguridad de Estado que no le dan por nada del mundo le van a darle a ustedes la carta blanca para salir de Cuba y nada y entonces pasó sí sí y pasó el tiempo y tú sabes lo volvimos a salir porque ya teníamos la visa teníamos la entrada en Nicaragua nos fuimos en lancha otra vez pero nos fuimos arriba a todo el mundo nos fuimos para Nicaragua nos fuimos para Nicaragua o sea para Costa Rica entraba por El Salvador para Costa Rica y hicimos residencia en Costa Rica ok ahí tuvimos todos los papeles en Costa Rica y volamos a Dominicana Dominicana estuvimos ese tiempo entrenando en la academia de los Rangers de Texas que fue el que nos quería firmar a nosotros te estoy haciendo el cuerpo rápido pero pasamos pasamos el trabajo yo pasé mucho más trabajo que él porque a mí me dejaron me dejaron que eso son que yo sé que hay muchos por lo que han pasado que los mismos agentes lo han dejado votado en países por ahí yo me quedé votado en Dominicana con una deuda de 13 mil dólares en el hotel que donde estábamos la señora la dueña del hotel me llevó a Costa y todo a mí me dijo no yo tengo que recuperar mi dinero porque yo estoy haciendo un servicio pero no llame al abogado que vive en Estados Unidos que oh nosotros no tenemos comunicación con él hace dos meses no ha dicho más nada de ti yo tengo que ver esto me llama un abogado que por allá no sé un americano fue dos o tres veces cuando entonces tuve que tuve que ir a la corte con la señora recuerdo y cuando fui a la corte frente a juez juez tú sabes en Dominicana hay muchas pelotas ellos son ellos comen pelotas hay béisbol y béisbol ella le explicó que yo estaba era cubano que había estado ahí llevaba casi ocho meses y no no sabían nada de mí me habían dejado que debía tanta cantidad con sus papeles y con su razón tú sabes y el juez me dijo pero ¿cómo usted va a ser? es pelotero vamos a darle un chance un muchacho que viene de Cuba viene buscando su futuro tú sabes a lo mejor el abogado aparece pero imagínate yo no podía yo para Cuba no podía volver de nuevo ¿te entiendes? y así fue tú sabes y bueno vimos el gigante toca ya estaba aquí hablé con él tú sabes y me ayudaron y tomó una gancha de Puerto Rico mi hermano que no sepa otra mano te escapaste de Dominicana o de Puerto Rico de la gancha estaba buena y me fui para Dominicana mi hermano ya sigo bueno tú tienes que estar buscando unos cuantos de complejo de seguridad no yo soy el barcero no no seguro yo soy el barcero el pelotero barcero y mi hermano llegaba a Puerto Rico con mucha suerte me metieron hasta preso porque decían que yo era el lanchero entonces se equivocaron me metieron en una celda a Castillo porque decían que yo era el lanchero y cuando el hombre viene a traerme la comida me dice ¿por qué tú estás aquí? te estás castigado me digo no si yo soy cubano yo no sé por qué ah ¿cuál es cubano? espérate si tú tienes tu aquí si tú lo tienes que salir de afuera nomás bueno me sacaron cuando cuando fueron a hacerme las huellas que hice las huellas que salen las computadoras ya yo tenía entrada a Puerto Rico cuando en el año 93 con los extroamericanos me dicen ¿tú estuviste aquí en Puerto Rico? sí yo estuve aquí tú eras pelotero ah ¿tú eres pelotero? no espérate te quedan aquí enseguida toda esta gente vinimos para acá ¿y tú tienes alguna familia aquí en Puerto Rico? sí yo tengo un amigo en Puerto Rico ahí en San Juan me digo llámalo que mañana andamos a la federal para que hagas este release tú sabes de todos los papeles para que vas para la calle que tú no tienes ningún problema aquí y tienes un año para pedir tu asilo tú sabes me explicaron todo lo que tenía que hacer y nada mi amigo fue a buscarme a la prisión en la federal en Puerto Rico salimos me dejaron hasta salir para afuera vestido preso naranja salí así directo para arroz a comprar ropa vestido de ropa de preso y nada Daniel empezó a vivir en Puerto Rico también ahí es otra etapa con él trabajando él tiene dueño de autopal de piezas de carro y empecé con él repartiendo piezas conocí varios mecánicos en Puerto Rico sí en San Juan en San Juan en San Juan en San Juan Puerto Rico ahí en la verde y empecé repartiendo piezas de carro tú sabes con él ahí en el autopal ayudando y conocí varios mecánicos jugando una liga de los domingos del pelotero retirado y eso y empecé a jugar con ellos los domingos y un día en Guaynabo en un estadio estaba el papá de Tosaba en Cachi viendo juego y me vio jugar ahí y me dijo oye negro tú estás entero para jugar todavía yo ya hace poquito quiero saber yo te voy a conseguir un trayado con un equipo aquí de Liga Invernal para que te veas porque tú estás ready para jugar y habló con los 100 de Mayagüez que jugaban en volví otra vez yo en el Irán Bison donde se jugó aquella vez el juego histórico de Cuba ahí se he trayado en ese estadio y me dieron que sí tiré, batí todo bien y me firmaron por 7 mil pesos mensuales y dije bueno aquí empieza de nuevo vamos a meterle mano y empecé con ellos jugué la liga de invierno ahí me acuerdo Tony Valentín era el hermano el capitán del equipo segunda base de Guayso Tony Valentín y empecé con ellos Tony Valentín ¿no? José Tony Valentín le decían José Valentín ok 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 y ahí empezó esa era otra etapa mía también de de la pelota de Puerto Rico qué bueno qué bueno no, no y te hice el cuento rápido y no, no, no hay una pila de gastos o sea pedazos de cuentos que yo digo coño espérate me metí un poquitico aquí ¿cómo salió de aquí? no, no qué locura qué locura oye Angelito antes de dejar completamente Cuba porque creo que creo que Villa Clara es tu casa naciste ahí nadie decidimos otra casa acá arriba decidimos otra vida acá arriba pero tú naciste en Villa Clara ¿qué significó para ti ese equipo de Villa Clara? ¿qué te puedo decir? los mejores momentos que yo jugué en la bola en Cuba fue con el equipo Villa Clara año 93 año 93 para adelante con Jova casualmente el sábado hablé con él ahí y qué sé fue mi pelotero fue mi pelotero cuando mi papá me dio los primeros partidos siempre me fui en Jova y siempre fue el pelotero mío en Cuba ¿qué te puedo decir? ¿quién no sabe la historia del equipo Villa Clara de esos años? tú sabes una máquina perfecta casi de jugar el béisbol tremenda calidad tremendo compañerismo que había se jugaba un béisbol que yo no veo ahora tú sabes en las series nacionales se jugaba con muchas garras ese equipo el estallo la afición que había no se iba hasta el último año mucha gente no se iba porque decía perdiendo el juego por cinco carreras veníamos y ganábamos yo creo que en ese momento no había no había otro equipo más grande el mejor cubano yo tengo una historia con el duque cada vez que hablamos el duque nos juega siempre nos dice nos dice eso que él nunca se había enfrentado un equipo tan duro como ese como Villa Clara en series nacionales yo creo que le pasamos hasta yo hablando con Parchengo quien yo le preguntaba de la de la planadora de Santiago de Cuba y él decía ustedes nos cogieron la baja a nosotros en el tiempo ustedes nos ganaban a nosotros todos los juegos hasta hasta en el caso leímos nosotros en los playoffs Santiago tremenda tremenda fue la mejor etapa de los cubanos los años de Villa Clara de Pedro ganaron tres series nacionales consecutivos y le pregunté el otro día toca te voy a preguntar a ti tú crees que hubo algún aspecto fuera del terreno algo que hayan hecho que impidió que Villa Clara ganara su cuarto título consecutivo si claro si lo hubo si lo hubo ganamos ganamos porque el equipo verdad que había una tremenda cohesión con el equipo tremenda cohesión además ese equipo veníamos juntos menos Víctor y Acevey todos veníamos de la I de todo el mundo veníamos juntos el Mundial Juvenil si tú ves el equipo de Villa Clara pelotero pelotero hubo un tiempo con los nueve regulares habían estado en el Mundial Juvenil eso es una anécdota eso es el club de Villa Clara los nueve jugadores habían estado los nueve jugadores y veníamos casi todos los Juvenil juntos y se juntó ese equipo y se hizo un gran equipo pero ganábamos Daniel y lo había un estímulo yo creo que yo siempre le he dicho que Villa Clara es la provincia una provincia más mala de atención al atleta en Cuba nosotros ganamos tres años consecutivos y lo único que era una bicicleta una bicicleta china cuando empezaba la bicicleta china no había estímulo entonces todo era si vamos a bajar si vamos a aquello recuerdo una vez que íbamos campeón contra Pinal de Río año 93 fue ese mismo yo creo y se acabó el último juego la euforia del campeonato la comida vamos que hay una comida en tal lado hay una fiesta nosotros siempre andábamos juntos toca pared jorjedillo siempre andábamos juntos y fuimos a la casa a bañarnos para regresar para atrás cuando íbamos al al local donde hay restaurante para entrar estaba lleno dice el señor de algún micrófono por favor los compañeros acaban de llegar que salga para afuera que el local está lleno y éramos nosotros mismos los perros empezaron las cosas no había atención no importaba nada ganaba porque para mí que se acostumbraron a que el equipo iba a ganar y ya no pasaba nada y la gente fueron perdiendo la motivación aquella de los juegos si ganábamos ganábamos si perdíamos perdíamos hasta mismo se encantó un poco de eso de las cosas que no le daban atención atreta tuve a otras provincias que el equipo era más clasificado y todo el mundo tenía su casa un apartamento un motor el equipo nunca fue así nunca nunca te digo nunca nunca hubo ese pollo por parte de las organizaciones de Cuba tú sabes y yo creo que eso fue perdiendo uno lo fue perdiendo tú sabes la motivación esa por eso qué pena qué pena porque de verdad que no me aquí pasó de verdad que no me aquí pasó no sé si viste el video de la revolución si 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 ese lo había visto antes ya también si es un doblete contra el Q creo que no estaba contra el Q pues si te acuerdas el primer estará ahí para el si 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 porque se fue el primer medio equipo a la huilla si la selectiva ok ok patazo de línea al jardín izquierda la bola viene el tiro de Daniel a manos del Pedro Germán Mesa para Ángel López te fijaste en algo dime dime embate no embate eso no es para hacer aquí viene el tiro va a segunda el tiro déjame explicarte mira la repetición caballero mira la repetición el tiro es un tirazo de escuela en el tiro de Angel López a la esquina la base increíble a la esquina la base el tiro ese yo tenía yo tenía buen brazo una ahora una de las buenas habilidades que tuve yo siempre fue el brazo que tuve yo tuve récord en Cuba que después lo rompió Roggen Machado fueron 15 consecutivos corredores en base que cogí consecutivos pero tuve buen brazo si después me rompió Roggen Machado ese récord oh wow o sea que voy a ser guapo a salirte no te llevo buen brazo si te llevo buen brazo todo acuerdo voy a tener buen brazo porque tiro 500 pelotas todos los días no la práctica claro la práctica todavía 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 mi madre 500 pelotas oye Angelito me estoy creyendo por lo que he escuchado no quiero poner palabras pero me estoy creyendo que para ti la gloria entonces fue jugada con Villaclar no equipo Cuba no jugaron las menores la gloria para ti fue jugada con Villaclar es que el equipo Cuba yo no te puedo decir que lo disfruté tanto si equipo Cuba hice el equipo Cuba pero yo no jugaba yo no jugaba todo el mundo yo sé que tú sabes que siempre iban la misma gente iban la misma gente porque también había calidad no estoy diciendo que no no quiero restar la calidad de los jugadores que estaban pero siempre iban la misma gente era un solo equipo para tú para tú representar a Cuba no había otra opción de tú jugar en otra liga no había cuando aquella no había como ahora que tú puedes jugar en otra liga afuera ni nada solamente había un solo equipo y yo nunca claro hice equipo tres veces muchas veces me regresaban para atrás batearon lo hicieron lo que hicieron y no no lo disfruté porque no jugué ni 10 partidos con el equipo Cuba ¿me entiendes? en ese sentido Villaclar no lo disfruté por los años que ganamos consecutivos te digo fue una locura en Villaclara tú salías a la calle que te veían la gente la gente no te dejaban caminar la gente no te dejaban donde quiera que tú salías te lo digo fue un boom grande tres cafés no sabía discutimos cinco ¿entiendes? Angelito y bueno no sé si no sé si has mirado el chat no sé si donde tú estás viendo donde tienes el teléfono o lo que sea no sé si estás viendo el chat en el chat te han dicho vaya honores por todos lados y siento siento que hay muy buena vibra con la gracias con la entrevista tuya pero te pregunto directamente esa comunicación con gente Villaclara que te encuentran aquí en la calle a cada rato o que te inviten con un programa como este y hay gente en el chat ¿tú sigues sintiendo este tipo de 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 comunicación con ellos de estos de los seguidores que te vieron jugar dime claro claro que sí yo me encuentro gente a veces echando gasolina en el medio oye tú no eres tú a meterle oye te acuerdas cuando oye tú fuiste que le mandaste el pie a banca todo el mundo la gente siempre donde quiera te digo donde quiera donde quiera yo yo salgo y la gente me regoce pero tú no estaba los días echando gasolina aquí en la casa aquí y unas señoras unas señoras del pueblo mío que iban para Cuba visitan ese el otro día no te voy a traer una foto contigo no tengo que enseñar sobre la gente del barrio mío que iban mañana para Cuba y tú estás sorprendente a veces por lo cual eso fue lo que uno dejó tú sabes la gente te vieron en Cuba y los que disfrutaron esa etapa de uno no se nos olvida mucho pero sí 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 te encuentro a cada rato estamos Luis estamos Luis por ahí saludos para Ángel López me cogió varios en Tampa tremendo ser humano oh sí sí Omar Luis de Santi Espíritu estuvo con los yanquis aquí saludos mi hermano claro saludos saludos oye Angelito imagínate tú o sea y qué qué tú sientes cómo te explico esto qué tú sientes que es tu responsabilidad fíjate tu responsabilidad hoy como entrenador de todo lo que tú has vivido como cubano como pelotero en Cuba y fuera de Cuba qué tú sientes que es tu responsabilidad con el mismo Marluís o con el que tú entrenes con Joséito con el que ha pasado por tus manos que han pasado unos cuantos por tus manos cuál tú sientes que es tu responsabilidad cuando tú enfrente a esta nueva tarea que hace rato tienes en la vida que es la que me convertí en entrenador tiro 500 pelotas entreno a un chamaco cuál es tu responsabilidad cómo tú asumes eso desde tu experiencia no el entrenador que lógicamente tengo que enseñarle lo mejor darle buenos consejos no 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 desde tu experiencia como cubano en el terreno y además como ser humano como patriota cómo tú lo cómo tú llevas esto aquí Daniel tú sabes es como tú dices entrenar aquí entrenar jugadores formar jugadores aquí es un poco más fácil tú sabes el sentido que se te hace la vida más fácil en el sentido de todas las cosas que uno tiene para ayudar pero casi siempre creo que los consejos los consejos que yo doy por lo menos personales que le doy a jugador porque tú sabes que aquí es diferente en Cuba aquí tú tienes que tener buenos estudios para poder jugar pelotas si tú no tienes buenos estudios aquí tú no vas a alcanzar tu meta también tienes que tener un talentazo como José Fernández que sabía que iba a ser pelotero si iba a llegar a las grandes ligas y no tenía que estar antes de la escuela pero es bien difícil en el sentido de hay muchas cosas que pueden que pueden desviar a jugador porque hay tantas no es como en Cuba nosotros que comían dos pelotas aquí hay muchas cosas que te pueden sacar de tu carrera ¿me entiendes? y me ha pasado con el mundo ahora incluso la modernidad porque ahora mismo cualquier cosa te puede desviar tú tienes que decirle el Playstation es el domingo el Netflix es un gozorro nada más si no es demasiado demasiado demasiadas cosas buenas externas que te están exacto yo tengo anécdotas de peloteros que he tenido ya a punto de firmar para jugar para Grandelilla y te digo así ha pasado ¿me entiendes? pero yo casi siempre y los padres me ven mucho en eso con los mismos niños yo hablo de eso ¿me entiendes? no solamente de la pelota porque tú puedes ser muy bueno en la pelota pero si en tu vida no proyectas otra cosa no vas a llegar no vas a triunfar en el deporte ¿me entiendes? aquí por lo menos en este país y a los peloteros muchos peloteros que he tenido también que ahora están jugando mucho en Grandelilla le da ese consejo tú sabes tú puedes tener la calidad que tú tengas tú puedes tener el talento que tienes pero si tienes si la disciplina no es buena no va a ser bien visto aquí ¿me entiendes? eso creo que son lo principal que debe tener uno con más de 500 gente conectada te pregunto lo que no puede faltar es una conversión como esta de puro béisbol batazo más importante de tu vida el que más te has disfrutado como tú lo quieras ver el batazo que tú dices este es mi batazo favorito el que diste tú por supuesto de 5, 10, 15, 20 que tengo que me gustaron mucho este es mi batazo favorito y por qué tengo dos tengo la decisión de un playoff contra Jete en Villaclara un juego que estamos perdiendo 9 a 2 nosotros estaba pichando el surdo de Pinal de Río recuerdo Jete está muy bien porque hace tiempo y después relevo a Jete en el noveno y empatamos el juego y yo dije para ganar el juego dejamos el campo a Pinal de Río esa fue la primera emoción que tuve de un batazo que no recuerdo y el otro fue que no fue muy contento porque me lo recuerdo mucho en un topo de Estados Unidos en el año 96 el quinto el quinto partido de juego de Estados Unidos un topo de juego de Estados Unidos contra ¿te acuerdas? Jets Kweeber Fitcher de Boston estaba en el equipo estaba perdiendo 1 a 0 en el séptimo y le dijo rock por el refil también en ese partido y en el después vino me sacaron en el noveno vino a batir el duro y me sacaron y pusieron a Quintana por mí no pude batir pero recuerdo ese como un jarrón importante porque maté el juego contra un lanzador que fue después un buen lanzador en la del liga sí eran hermanos eran Jeff Weaver y Jereck Weaver creo eran dos hermanos eran dos hermanos yo me acuerdo este juego en particular que estás diciendo yo me acuerdo clarito clarito estuvo como una cera hasta el séptimo y una cosa de esas un juegazo un juegazo un juegazo está bien está bien algún pitcher que te haya que tú hayas sentido este tipo ni aunque yo venía con dos bates le bateaba uno que tú sepas que te dominaba como le daba la gana yo no yo en realidad no fui yo fui un bateador de dos o tres temporadas de 300 otras a mí hablan de dos 80 dos 70 o 90 en Cuba en Cuba tú sabes que había que batear 300 para arriba pasó un buen bateador tú sabes pero no sea tan modesto no sea tan modesto esto era un queche bueno un queche sí pero te digo un entrenamiento tiene un entrenamiento defensivo tan que es muy difícil que te puedan dedicar más tiempo a la ofensiva eso vamos a partir es bien difícil pero tampoco no puedo que hubo un gran un bateador te digo pero en Cuba yo no te dije que tú era Mario pero lo que te estoy diciendo es caramba que el piche se te hacía muy difícil pero difícil no en Cuba porque yo jugué había bastante piche difícil siempre hablo de Omar Luis Martínez de Camagüey te estoy diciendo pero Luis Lazo bueno cuando es el sojo de copio porque dice si tú me has dado un fiche a mí la mano tuya le dice te digo te digo solo yo sé que te digo solo es que tú le das ponchado a todo el mundo no a mí no a todo el mundo le das ponchado a mí solo no tremendo piche también pero Luis Lazo bien difícil tú sabes el Duque Hernández también muy inteligente en ese tiempo ¿entiendes? otro piche súper súper difícil que se me hacía bien difícil y había un piche bueno más bueno que no se me hacía difícil como Lázaro Valle no se me hizo difícil no se me hizo difícil no se me hizo difícil hasta le digo morrón y un huevo una vez en el latino a Valle sí, sí, sí no se me hizo difícil pero eran jugadores ¿y alguno que se te hizo fácil? fácil fácil que él él mismo lo declaró me acuerdo de un playón José Luis Alemán de Santiago de Cuba mira tú piche él le hicieron él le hicieron una entrevista ante el playón con Santiago de Cuba y le preguntaron quién era el bateado más difícil era yo yo le bateaba como quiera le daba hasta jorrón por arriba del techo Santiago de Cuba le dieron a ver todo le bateaba bien bien como se me hacía fácil fácil coño qué bien qué bien qué bien Angelito de toda la pelota que tú has visto el pelotero que más te ha impresionado a ti de cualquier lado cualquier categoría el pelotero que más te ha impresionado impresionado el pelotero que me ha impresionado a mí es que te voy a decir desde aquí hay varios peloteros que me ha impresionado sacando a Tani eso ya tú sabes eso es lo último no eso fíjate eso pero Aguña 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 yo creo que se mantiene así como va yo creo que no hay duda que va a ser el mejor pelotero el mejor bateador de esta pelota si se mantiene así como va por un rato sí por un rato sí sí Mike Trao me impresiona también como batea de nosotros Jordan Álvarez Jordan Álvarez está jugando con esta pelota está jugando con esta pelota está jugando con esta pelota ¿no? sí sí está jugando está jugando con esta pelota ¿me entiende? muchos peloteros muy buenos por los bateadores ¿sabes? son buenos jugadores en este tiempo Aguña ya que te metiste tú solo caíste ahí bueno y de los cubanos ¿cuál es el pelotero cubano? ¿cuál es el pelotero cubano que si yo te dijera sé que no te gusta la comparación pero si yo te dijera ¿quién es para ti el mejor pelotero cubano todos los tiempos? y si no te quieres meter en balacera porque históricamente hablando a lo mejor no sientes que tienes digamos la protestante hablar de uno o de otro está bien pero entonces el que tú viste de lo que tú viste ¿cuál es el mejor pelotero cubano para ti? no pasa nada puede ser que tú quieres yo como siempre he dicho yo me gusta separar las etapas y las etapas y los peloteros que jugaron aquí y los peloteros que jugaron en Cuba para mí en Cuba es un pelotero que yo jugué con Malinares tú sabes para mí porque yo te digo uno no siente en el sentido de catch de la hora de tú picharle cómo le voy a pichar el miedo que tú sientes con ese bateador intimidante que tú sabes que te puede decidir un juego tú sabes se le hacía muy difícil a él yo venía otros sin reinventarle méritos no sabes sin reinventarle méritos a Pacheco o Guindelán yo más o menos había algunos lanzamientos que así pueden hacer daño pero Linares te lo digo bien difícil de pichar bien difícil de sacarle out y y aquí en aquí en Estados Unidos eh tengo mis peloteros también cubanos tú sabes Pito Abreu la carrera que ha tenido creo que ha sido más contante de todo eh no es que aparte Jordan Álvarez el Juli hay que ponerlo caballero yo sé que hay gente que no le gusta el Juli pero al Juli hay que ponerlo porque yo te lo digo yo nunca había visto a Juli que jugó antes de mí y si tú sabes Juli es que el primer trajado que hizo aquí en Tampa contra los Yankees yo vi a Juli en el terreno ahí en los Yankees jugar y parecía que había nacido ahí yo me impresionó mucho te digo y la carrera de él ha sido una carrera exitosa en Grandes ojalá que denle chance este año de jugar otro año más tú sabes Jordan Álvarez Pito Abreu hay buenos jugadores que han tenido buena carrera Junil Escobar me gustó mucho cuando jugaba jugaba aquí en Tampa también me gustó la carrera de él buena carrera también me gustó ojalá y se mantenga también saludable y pueda conseguir un buen contrato también lleva dos años muy bueno también ya este año pienso que el ambitraje que el ambitraje lo oye bien que lo oye bien ahí te digo la campaña de Andy Díaz muy buena también yo creo que hay que hablar de varios peloteros no se puede quedar uno siempre en uno pero porque yo sé lo difícil que es llegar de donde están ellos conozco muchos de ellos conozco el trabajo que pasaron se quedaron muchos votados en otros países llegaron aquí el mismo Seadoli quedó religio en equipo y le volvieron en el chance y mira donde está caballero es bien difícil renacer hay muchos jugadores aquí hay un drag que sacan todos los años trescientos y picos peloteros muy buenos peloteros y estar donde están ellos es un sacrificio grande te lo digo es bien bien difícil yo nunca he ido he visto juegos pedazos de juegos y he visto highlights resúmenes en la K-Cup League que se juega aquí arriba aquí arriba por un busto para arriba en Massachusetts en la K-Cup League esa es la línea más fuerte que hay aquí en Estados Unidos ahí juegan los prospectos etcétera etcétera eso es pelota seria eso es un prospecto universitario pelota pelota que tú dices no puede ser nivelazo eso tú la grasa llena de cazatalentos porque se juega un nivel alto aquí mucho mucho talento cada vez que tú oye fulano firmó quedarnos decir coño firmó uno de los nuestros porque es muy difícil y hablar de Dominicana Venezuela Puerto Rico México que son mil mil plazas que también producen peloteros con condiciones para eso hay que hacer eso curiosísimo lo que tenemos yo te digo porque es bien difícil uno pasó por esa experiencia por esa el trayado tienes que hacer con varios equipos esperar que te llamen que si no esto que no otro volver a jugar pasar por las ligas menores la gente no sabe lo que es pasar en las ligas menores cuando tú ves un jugador en las ligas selecciones se quedan sentados en el banco no quieren pasar para el triple A porque no quieren son montadas en guagua para acá esto lo otro es bien difícil establecerse en grandes ligas y por lo menos los cubanos que están establecidos hoy en grandes ligas merecen un respeto por eso menciono una pregunta que creo que te puedo hacer está bien buena Damián Rivero la tiró ahí en el chat dice Damián Rivero con 19 años con 19 años ¿quién tenía más talento? Miguel Cabrera o Malena te debo decir que son dos te voy a decir que son dos por otro bien diferentes si tú lo vienes desde el punto de vista Miguel Cabrera cuando tenía 19 años es guacho y tercera base excelente excelente te estoy diciendo con unas manos y un brazo el brazo bueno te lo voy a decir pero no era tan rápido como Malinari no era tan rápido Miguel Cabrera no era un bateador de doble era líder de doble en todas las ligas después fue que fue superándose no va a bajorrones y Malinari a bajorrones con 14 años 15 años recuerda eso ¿no? sí, sí pero un talentazo te estoy diciéndose por eso no quiero llegar a punto pero te estoy diciéndote está dura esa pregunta está dura está buena está buena está buena oye déjame 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 mencionar yo voy a hablarte de los ojos de la basca del 30 a dos peloteros porque sabes estoy diciéndote porque Miguel Cabrera no va a bajorrones yo decía ¿cómo tú? no, no, no y era doble 56, 58 doble líder doble quedaba la liga menor pero no va a bajorrones para que tú veas lo que eras para lo que tú veas lo que es la vida terminó dando 500 que era del líder oye te pregunto no quiero pasarlo por acto casi que me había ido a la serie nacional pero lo mencionaron ahora mismo Manicio 72 en el chat y el otro día le pasé por arriba pero es un equipo que a mí bueno siendo industrialista me impresionaba como rival le sentía mucho respeto por él Oscar Machado háblame de Oscar Machado la gente la gente que los que vieron Oscar Machado cuando empezó yo digo porque del Mundial de Villaclara Oscar Machado estuvo él y Omar Linares estaban ahí el Mundial de Villaclara Oscar Machado era el tercer base del equipo del Mundial de Villaclara Oscar Machado era la tercera base de ese equipo del Mundial de Villaclara lo que pasa que cayó lo que cayó en la jarra igual de Martín también ese fue otro también que lo sentó lo sentó y no lo puso a jugar los que a Machado vieron a salir cuando jugó igual que yo también muchos años sin jugar tuvo Oscar Machado en el banco no lo ponía a jugar se perdió se perdió los mejores tiempos los tiempos los que a Machado los perdió en el banco pero excelente después después lo vieron ustedes en el centro excelente y bateador y bateador de fuerza ok tengo Manny García llamándome ahí hay Manny ese me sube Manny Manny García está llamando a ver si le hago una coladita entonces el objeto Manny García vamos vamos a pasar el link Manny García te pregunto no puedo dejar pasar por alto la famosa jugada de Juan de Vargas sé que te lo preguntan en todos lados pero yo no quiero quemarle solo de la de Vargas háblame de Vargas y de Vargas que fueron los dos protagonistas de ese histórico o sea los protagonistas de la confrontación que hubo más allá del terreno pon la jugada Manny por favor todo el mundo la tiene que haber visto pero ponlo de todas formas esta jugada está dura está dura está dura pero ponlo un momentito Manny en lo que le paso el link ahí va está dura esa jugada Ricardo Miranda Ricardo Miranda está dura está dura está dura a raíz de pieza uff te quedaste parado así porque tú sabías que le ibas a meter a o 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 si tú ves es que con Eddie Roja siempre había jugado el brazo de Eddie Roja pero la bola no llegó pero mira el pie mío está parado el pie mío está en la línea tapando atrás yo estoy ni cerrando mi pie está en la línea blanca de Ron qué qué pasa qué pasa con que yo que yo el de Ron no se ve ahí y en vez del pie por detrás de mí y choca con la nalga mía ahí ahí cuando me bajo ahí él él rosa la nalga mía ahí y ahí donde el pie se choca el de Ron que el de Ron es de goma y el pie se le va a atras ahí ve no está fuerte está fuerte está fuerte yo pensé yo pensé que iba a ganar a jugar más pelota hermano cuando yo vi yo también pensé que iba a ganar a jugar más pelota tuvo un regreso espectacular 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 y es siempre después de eso no hemos visto bueno en Cuba yo fui a verlo y todo en a él cuando la operación y después estando aquí no hemos visto y siempre lo hice la culpa lo tuve yo por no tirarme hermano yo tenía que haberme tirado es cierto que si ese desliza ahí es cierto que si ese desliza ahí no estuviera emocionando estar en el doctor pero ¿qué pasó con Perlui? cuéntame ¿qué pasó con Perlui? entonces viene al otro día el partido y yo sabía que había sido por eso ¿me entiendes? la jugada si tú ves la jugada de Perlui la tienen delante de ustedes por ahí también el ave esperado el ave esperado y él me levanta el pie y me la clavícula me hunde la clavícula aquí y bueno yo reaccioné ¿me entiendes? porque yo vi que fue intencional lo que hizo él en ese momento reaccioné la única vez en 12 años que a mí me botaron de juego de pelota a mí nunca habían expulsado un juego de pelota fue esa vez esa era la carrera del empate era eso honestamente honestamente te voy a decir no puedo tirar la toalla a Perlui ni mucho menos pero es parte del juego ¿no? es parte del juego después hoy vemos la jugada hoy vemos la jugada en home con las condiciones que tenemos contigo explicándole todo tú dices ciertamente van a que se tire no pasa eso pero si tú vas al día siguiente si tú eres si tú eres a Perlui y al día siguiente tú vas y tienes un buen controlazo con el que le metes la pata a tu tercer bate o lo que sea tú sabes que va a ser caliente claro pero es parte del juego pero es parte del juego y más con la rivalidad que tenían ustedes no, no, claro yo recuerdo que después después de la selectiva nosotros empezamos la selectiva la serie fue Santia Espíritu y empezamos con Ciudadan y él estaba ahí y yo vengo llegando al hotel de Santia Espíritu y él estaba en la sesión del hotel y me llamó y me dijo mira tú sabes que es el calor de juego tú sabes que es la carrera del empate exacto son cosas que pasan pero tú sabes discúlpame que se yo tranquilo yo estoy bien como tú sabes yo estoy bien ya no voy a jugar en los días pero estoy bien pero es así así pasó te voy a contar una cosa yo no sé si yo he dicho esto alguna vez Osbeluí era vecino mío no era vecino mío era vecino una novesita que tenía y y bro increíblemente nosotros jugábamos al taco con Osbeluí atrás en el edificio estamos hablando en temporada o sea no en el medio de la temporada pero en temporada baja cuando había juego provincial jugábamos el taco con Osbeluí yo a veces digo caballero es como que jugaba el taco aquí que te gusta con no sé con Braithap y con Maistra la cosa que uno hacía en Cuba que después tú dices cómo cómo era tan natural yo me acuerdo de de Valle cuando yo vivía en Alamán que Valle pasaba por el lado todos los días tú dices ¿cómo que levante aquí? y te pasa por el lado pero en Baut tú dices no sé cosas que uno ve tan natural por eso es que tan natural ese amor contigo y con todas por lo tanto que representaron en algún momento porque te sientes como que es parte de tu familia que tú este es mi vecino este es mi socio una cosa increíble una cosa increíble le tiré le pasé el link a Osmani y decía que no es el cantante que no es el cantante que que estaba llamando para ver si puede entre tiene el link en el chat producción a ver si ya a los minutos finales todo el mundo puede entrar a hacer una preguntita mientras también si puede después para producción ponme la foto que mandó Liesbel que por cierto que nos contaste porque quería entrar al chat del miembro y él es miembro no está hecha del miembro porque no quiere escríbenos Liesbel y mira la foto porque recibió un par de premios nuestros los que se han ganado aquí y mira que que chulo lo que ha puesto ponme la misma momentita de producción antes que entre nadie mira tiene postal de Orestes Viñoso y otra de José Diego Contrero oh y mira que Jeremy Peña Jeremy Peña son los dos los dos que tiene con la bandera estadounidense y bueno ya decía Miñoso y Contrera caramba que bonito esa esquinita de niebla hay que ponerla mejor hay que seguir sumando cosas está buena está linda pero hay que seguir sumando cosas y hoy si usted está jugando recordarle que estamos con camisa de a menos que Tony Oliva postal de Tony Pérez y Puló desde su incompleto así que hoy tenemos para de todo tengo por ahí a Humani García caramba cuéntame mi respeto para ese caballo ese si es caballo mi caballo caballo tú eres mío tú eres mío tú lo sabes ese caballo ese es caballo mira la gente no sabe yo oí ahí bueno yo no veo mucho televisor pero lo de yo el link lo puse rápido y digo Ángel López de Río Daniel ese mi respeto y mis saludos para un caballo como Ángel López yo desde pequeño nosotros estuvimos en ahí desde el año 83 mentira te miento en 82 cuando Ángel estaba primero en el Tucio Lima ¿te acuerdas? que era entonces después inauguramos el Héctor Ruiz y ese equipo Villaclara 15 y 16 tenía esos tres caballos Ángel López Oscar Machado y y Eddie Roja aquello era aquello era impresionante en la aire no se hablaba nada de nosotros sino de esos tres caballos y Ángelito Ángelito era de los grandes Eddie Eddie segundo tercero Oscar cuarto y Ángel López quinto y aquello era un trío que metía miedo en los 15 y 16 ¿te acuerdas? que quedaron campeones en Pinal de Río quedamos campeones en Pinal de Río, sí y Pinal tenía Miguel Montalvo Marlinares, Luis Alberto Guerra Luis Alberto Guerra le pasaron al tren ese por arriba sí, sí y de esos triunfos de Villa Clara hay que ponerle mucho, mucho, pero mucho mérito a ese caballo que está ahí porque ese hombre llevó ese pincheo, la verdad que tenían los estelares como Riscal Arrojo y Montes de Oca y Jorge Pérez, pero el pincheo de atrás lo llevaba a las mil maravillas y era un súper tremendo bateador, la gente no sabe va a ser un tremendo bateador, lo que pasa es que después se enfocó en su defensa exacto y siempre lo he dicho y Angelito lo ha dicho, lo que pasa es que no se le dio la oportunidad, aparte de Martín Angelito, Alberto Martínez tú sabes delante de él entonces y después vino José Raúl Delgado pero siempre he dicho que Angel López si hubiera jugado con Grasmas, si hubiera jugado con 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 el propio Santiago de Cuba perdió muchos años perdió muchos años y entonces eso es lo que pasa con las estadísticas en Cuba que la gente ven otros otros receptores para no decir nombres pero otros receptores ya en distintas épocas que han puesto números impresionantes pero yo siempre lo digo le digo hay que ver hay que ver esos caballos que yo tenía el propio Angelito ¿me entiendes? pero nada mi respeto y mi saludo para ese caballón que para mí para mí esos tres eran mis ídolos porque desde que yo era ahí los tres ídolos míos eran Angel López Oscar Machado de Roja esos eran mis tres caballos entonces después gracias a Dios yo pude ser parte de ese grupo y wow una satisfacción enorme y bendecido por estar con él en ese grupo y gracias a ti también porque tú también fuiste caballo y el Angel estamos hablando a ella que está ahí que no ha hablado el que no es ahí hay que meterle un programa para que tú veas estadístico que la sabe toda ahí va a otro lo ve sabe todas las estadísticas de todo ese se sabe de estadística yo no sé de estadística y para mí para mí el mejor utilidad de la pronta cubana es ese que está ahí busca los números para que tú veas y hubo todas las posiciones hubo todas las posiciones todas gracias gracias no a mí me gustaba yo no copiaba todas te acuerdas me copiaba a Angelito yo no copiaba a Angelito yo no copiaba a Angelito que el show hubo todas las posiciones todas las posiciones hubo a Daniel en la serie nacional coño que bien no sabía que había jugado a las 9 la 9 la 9 la jugó pero nada vamos a darle paso a las personas que están ahí pendientes disculpa un minutico nomás un minutico nomás aprovechar con Angel esto creo que alguno había lo mencionado antes no lo dije el otro día con Toca tú sabes quién me metía a mí o a mí como fanático del equipo de Villaclara y no era titular Michel Perdomo Michel Perdomo tremendo ese chaval no sabía que no era 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 Angelito no era Toca y ese chamaco salía de una clase línea si lo que pasa lo que pasa Daniel que siempre lo he dicho lo que pasa es que ese equipo de Villaclara tenía mucho talento mucho talento todos los todos casi los mayores de los jugadores fueron mundiales juveniles la mayoría y llegamos hasta el punto de los 9 regulares ser mundialistas juveniles que ningún equipo en la serie nacional pudo lograr esa hazaña nosotros lo logramos 9 jugadores incluido el batidor de Zinago ese dato está bien bueno Angelito estaba quechando Toca estaba en primera un servidor Quiñones estaba en segunda Paredes y un servidor en tercera Oscar Machado Víctor Mesa y Eddie Rojas y el designado era Michelle Perdomo y estaba pichando una vez pichó Rizcal y la otra y teníamos a Rizcal y Donis Martínez Montegioka Montegioka y Montegioka son todos los mundialistas juveniles aparte teníamos a Pestana en el banco teníamos a José en el banco y a René Arteaga también que René Arteaga es del mundial juvenil imagina tú un equipo de 22 teníamos más del 70% mundialistas juveniles oh wow ya bueno un placer antes que te vayas hay un seguidor que quiere hacerte una pregunta serio Liesbel pidió que por favor ahí está Liesbel saludos Liesbel 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 de Estambulisqui yo no sé de Estambulisqui pero tenía la gente goían muchas botellas para ir para Fidencia ahí en Estambulisqui y tú conoces el Negri ¿no? tú conoces el Negri con toda esa gente de Fidencia los papos del Negri porque luego ya estaba hablando con un público que hay aquí que me voy bien y me voy a coño cuando me hago Mani saluda saluda a esa gente siempre estaban en el parque y todo eso en el parque en el parque tú pasaba por el parque si no coño un pelotazo te regañaba sal de aquí dale un abrazo un abrazo cuídense mucho dale 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 bendición bendición oye Liesbel como va a estar de crecer eso esos regalitos esas cositas tú sabes si Dios quiere eso de de Ager Peña fue el año este año cuando empezó que fuimos al estadio que era un juego ah cuando empezó contra White So que ahí tengo anécdotas tengo un video tengo que buscarlo a veces lo mando oímos a Moncada cuando estaba a la calentura con el clásico y lo sacamos de juego completo dio un hit pero después lo cogimos lo sacamos de juego pero se fue se fue que no batió más y se dio hasta un golpe y ya empezó a ser mueca para nosotros y aquello fue una historia estuvo bueno y dieron eso tú sabes cuando tú vas al estadio y hay veces que dan como para promocionar no que había sido MVP el año pasado creo en los playoffs el Siosi Peña y estaban dando las prácticas esas del equipo yo conocí también a Jordán Álvarez en la tripledad de los Astros que estaba cuando aquello aquí estaba en Road donde está en Road Road ese Road Road sí pero es la tripledad de los Texas Rangers pero ese año estaba jugando los Astros ahí y yo yo vivía en mi papá y conocí a Álvarez se tiene una foto con mi papá y conmigo cuando miraba para atrás tenía como 16 niños chiquitico así y Álvaro dijo si a mí no me van a tirarme fotos me tiré con el chama que es de Cuba tú sabes y yo dije señor eso no lo hace a nadie tú sabes Ángel tengo una pregunta para ti dime lo de hermano como receptor como monstruo que fuiste y tengo una pregunta por lo que hablaste de la situación que pasan los peloteros en Dominicana tengo un amigo del barrio yo le mandé la foto a Daniel que está ahora jugando Tampa lo mandó para Australia él estuvo allá y eso ¿qué crees tú si ahora mismo cuando las personas él es receptor él está en la de eso de Tampa pero ¿qué tú crees que tienen que enfocarse en batear o más defensivo para tratar de llegar a la grande league la pregunta es mía no es de él él es mi amigo el juega que él está en Australia ahora lo mandó Tampa para Australia ¿te acuerdas Daniel? te mandé la foto sí, sí, sí y el chamaco él batea de Villaclara monstruo él estuvo en Dominicana hasta ahora ¿qué tú crees de eso? la pregunta es mía no es de él es mía para yo tenerla el problema es que en la de la liga están exigiendo muchos bateos tú sabes es una posición defensiva tú sabes es una posición defensiva donde quiera que tú la puedas poner en la de la liga donde quiera pero tú sabes que ahora esto ha revolucionado al mundo el bateo si tú bateas juega si tú bateas además cómo está la defensa cómo tiene la defensa él la pregunta es mía yo lo veo a él bastante bien yo he visto videos de él y eso pero te digo es lo que tú estás diciendo que yo veo que últimamente están buscando que el queche bate bate claro antes era diferente un queche defensivo antes te jugaba también mucho bastante pero ahora yo veo que están buscando no puede no puede preocupar un poco la defensa ¿me entiende? porque si no el pinche no te quiere tampoco el pinche no te pide para jugar que aquí lo que pasa es eso porque hay jugadores te voy a poner un ejemplo Sánchez el que jugó con los Yankees nunca aprendió la defensa y al pasar por todos los equipos lo mismo pasa uno por un equipo mañana lo pasan lo cagan para el otro y puedes batir pero el problema si él tiene pobre el bateo que se enfoque en el bateo ¿me entiende? hay que ver hay que ver la defensa yo creo que eso que estás hablando también lo vi con no sé si fue con no sé Daniel tú me puedes ayudar con Jerry Cooley que están los Yankees ¿no? tenía que quecharle obligado el venezolano que ahora ya salió de los astros este año que era obligado tenía que venía a pichar tenía que quecharle Maldonado obligado Maldonado Maldonado está aquí en Tampa está aquí en Tampa está ahora en Australia Tampa lo mandó a Australia a jugar allá yo lo voy a ver si te puedo decir ahora el nombre chico ahora te voy a poner el nombre yo lo sigo mucho y hablo con él a cada rato porque yo estudié con su hermano pero la familia nos llevábamos muy bien tú sabes y pero yo lo veo enfocado porque hay cosas que no tengo que hablar porque no son no me incumben tú sabes pero pasó lo que tú explicaste cuando uno pasa cosas en Dominicana que nadie sabe la vida es dura caballero la vida es entonces pero mira estaba ahí batallando estaba batallando así tú sabes no tranquilo si tú después lo buscas me lo pasas te lo pasamos el hito pero bueno es la pregunta gracias oye Daniel ahí estamos tú sabes dale mi hermano gracias gracias por entrar te tengo te tengo uno esto no entra nunca nunca entra pero creo que hoy está haciendo una sesión contigo creo que esta ha sido una sesión contigo oye tira más suave tira más suave tira más suave tira más suave tráeme primero saludar a Charini de swing completo a Charini de swing completo ¿qué cosa es? ¿qué es eso? no yo eres Charini aquí ahora yo eres Charini de swing completo obviate eso bueno me voy a meter en candela sin yo saber ni lo que estamos hablando no no por allá en los tiempos bueno eso fue el tiempo de atrás escúchame Angelito mi hermano tú sabes tú sabes que yo no tengo que decirte nada hermano porque yo lo único que te puedo decir es que estoy orgulloso hermano orgulloso de decir que soy tu hermano ¿entiendes? que te quiero un mundo sé como vaya todo esto que tú has contado aquí tú sabes que hiciste a mi mamá cuando estuviste aquí en mi casa la pusiste mal la hiciste llorar se puso sentimental ¿entiendes? por estas historias porque es lo que usted dice lo que dice Charini ya no voy a decir que que mucha gente no conoce las historias de usted ¿entiendes? es algo es algo muy grande hermano y yo sé que falta una pila falta una pila como le dije como le dije a mi gran hermano yo deja que tú escuches tú te puedes sentar en una silla y escuchar y escuchar y escuchar nosotros yo te digo a veces es poco el tiempo pero hablar de la pelota de Cuba y las cosas que que uno pasa tú sabes hay que hay que sentarse un buen para hablar muchas cosas yo se lo oigo a Charini que nosotros nos pasamos todas las mañanas una hora hablando si 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 nos hablamos todos los días 7 de la mañana pero pero fíjate si es así yo no jugué ni mucho menos tanta pelota como Angelito yo jugué a torneos de fines de semana en Cuba en la Liga Independiente y yo tengo cuentos para sentarme y no parar imagínate tú jugar series nacionales series provinciales Ligas Menor ahí lleva el cuento pero cuento eso es fácil ahora cuando tú vengas te sentamos eso viene hay sorpresa te vamos a sentar en el medio del parque ahí todo el mundo alrededor de ti y tú haces tu historia chicharrones chicharrones una copita de vino estamos bien ahí está bueno está bien está bien si tú ves lo que metí hoy si tú ves lo que metí hoy que por poco viro al revés el rincón latino que fui por poco lo viro al revés Angelito te voy a decir dos cosas nomás voy a pasar para que entre la gente una el día el día que te llamen para ir a la práctica de FedCube porque va a ser así porque te van a llamar porque eso no va a caer ya verás me avisas para ir a recoger pelotas aunque sea las que batean y todo eso tú vas a comer tú vas a ir recogiendo pelotas recogiendo los balas yo a lo mejor no puedo ir a la práctica estoy hablando en serio yo a lo mejor no puedo ir a la práctica porque porque ya yo tengo destinado las vacaciones para Colombia para ir al evento pero si me puedo escapar para la práctica yo voy a la práctica yo también no 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 para limpiar el sudor de los peloteros recoger los balas de las pelotas créeme mi hermano tranquilo yo te lo dije que nos vamos aquí directo para allá tú me dices nos fuimos y nos fuimos por ir para allá vamos allá tranquilo tú sabes que sí tú sabes que vamos no no seguro yo lo sé papi yo sé que contigo yo voy a la muerte y los otros mira lo voy a decir aquí ahora Janini mira lo que voy a decir aquí ahora el sábado yo voy a recoger al tiburón a las 6 de la mañana en la terminal de Ornio ok vamos a desayunar él se va a bañar se va a listar y vamos a ir al terreno donde están tú con Yoval ajá oíste y entonces ahí después que ustedes terminen la práctica y todo eso él me va a pichar a mí ok y yo lo voy y yo lo voy a pichar a él ok espera 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 ¿quién te va a pichar a ti? eso tiene que ser grabado grabado no no me diga no pero espera con lanzamiento 10 no todo por favor dame la grabación completa seguro muchachos yo lo recuerdo a la terminal a las 7 de la mañana lo traigo lo vamos a Alain te voy a hablar en serio el tiburón está 87 88 ahí va a estar el teacher Angelito él va a saber cuando él se va en el cajón él me va a decir pajetico esto es jamón los quiero ya nos vemos pronto nos vemos domingo nos vemos domingo acabo de leer ahí no son muchos comentarios no quiero que se me pase nada pero acabo de leer ahí que va a estar la autora me da mucha alegría que la autora esté me da mucha alegría que la autora esté porque va a venir uno que me da sentimiento que lo escuché que yo lo voy a llamar mañana que no puede venir es el Z eso me ha dolido y Fren Torre no Fren Torre tenemos la deuda Fren Torre la vamos a dar doble la vamos a dar en otro momento y con viaje a Houston Damien no 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 ya te lo dije ya ya estoy ready ya para irnos para allá deja ver deja ver deja ver que entre el Cuba y el Tampa y ahora acuérdate que la dueña es incompleto no soy yo es Diana la dueña es incompleto yo me hago en loco yo sé que la cuñada es la dueña que yo vio te he hecho Angelito mi hermano tú sabes 7 de la mañana tum estamos ahí tú sabes seguro todos los guías te quiero mi hermano igual te quiero hermano saludos 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 a la niña eso a los viejos hola me tienes los camarones igual cuando tú le vas a meter los camarones porque no sé para qué tú me dijiste los camarones yo tengo aquí yo tengo aquí dale gracias dale dale abrazo oye tengo a Liberato por ahí bienvenido Liberato ¿cómo está la cosa? buenas noches buenas noches Ángel saludos hermano todo bien buenas noches Daniel antes que todo buenas noches mi saludo mi saludo las gracias las gracias por la pelota que nos regalaste en Cuba y sobre todo ahora viéndote hablando acá por la persona que eres creo que eres un ejemplo un ejemplo para muchas personas sobre todo para personas que están llegando recientemente porque de ser un pelotero reconocido en Cuba de jugar a máximo nivel y hacer equipos Cuba con cómo te aceptaste que no era tu tiempo para seguir jugando béisbol y pasaste a ocupar otras cosas por sacar adelante la familia o sea fíjate que me fui a una fábrica de caminos de deporte y eso y lo aceptaste con total humildad y eso creo que para las personas que están llegando es importante que lo sepan no importa lo que tú hayas sido no importa lo que fuiste lo importante es lo que tú vas a hacer con tu vida a partir de que llegas a este gran país la pregunta que te quería hacer es simple hay cosas que yo no sé si son mitos o realidad por ejemplo yo he escuchado a muchos grandes directores de Cuba por ejemplo Urquiola a quien respeto muchísimo decir que el pelotero cubano es único que el pelotero cubano tiene una capacidad física no sé que es algo como decir los futbolistas en Brasil en tu opinión esto es un mito o es una realidad esa es la pregunta que tengo para ti muchísimas gracias y buenas noches bueno gracias déjenme lo que yo pienso lo que yo vi desde Cuba y experiencia de mismos jugadores que me decían a mí es una realidad tú sabes por qué la realidad porque venimos de un país primeramente todo el mundo sabe la situación de otro en Cuba a nosotros los peloteros nos veían como personas que sí porque no trabajábamos ya estábamos pensaban que estábamos bien no no iban a eso no iban a servicio entiende pero el pelotero lo único la única que quería en Cuba era hacer un equipo para poder salir de Cuba para traer largo tú sabes la necesidad que había en Cuba yo creo que no había más nada en Cuba que por eso que había tanto deporte en Cuba tantos atletas en Cuba de alto rendimiento ya se ha acabado con el tiempo ya la gente está mirando a cambiar el tiempo tú sabes y esto lo entendía en Cuba lo había visto los ojos mucha gente tú sabes antes no existía eso entiendes y tú te enfocabas en la pelota era pelota 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 el que era otro deporte el deporte que existiera me entiendes después yo me doy cuenta cuando uno sale de Cuba y llegas a otro país que tiene todas las posibilidades que hay pelota que hay bate tú sabes el mismo Estados Unidos cuando llegué aquí el mismo jugador me decía a mí pero por qué por qué ustedes firman tan rápido y aquí llegan de una vez y firman y nosotros tenemos que pasar un proceso largo me entiendes y llegan de una vez y juegan mira yo estaba aquí cuando llegó Contreras y la gente dice oye llegó para Grandes Ligas una vez y yo creo que eso es único creo que de nosotros los cubanos en ese sentido yo estuve en Dominicano también y al Dominicano también le gusta mucho la pelota pero tiene más facilidad en el sentido de alcanzar ese sueño que nosotros los cubanos ¿entiendes? y el deportista se enfoca en eso en la pelota no hay más nada que comer pelota no existe otra cosa que te puede desviar de lo que tú quieras ¿me entiendes? aparte que sin duda hay talento que nace con uno también hay muchos por otro que han salido no han llevado los objetivos ¿me entiendes? pero hay mucho talento en Cuba pero yo creo que que es el enfoque de jugador ¿me entiendes? creo que las necesidades que tú tuvimos mucho en Cuba nosotros nos ayudó en ese sentido me parece a mí a llegar a Cuba a llegar a otros países y hacernos más fácil con otros recursos con recursos más fácil con tecnologías avanzadas a adaptarse a vigor de aquí y te lo digo por la misma experiencia de otros jugadores que yo en Dominicana jugadores de Grandes Ligas decían ustedes son caballos como dicen ustedes son los caballos y yo creo que que sí creo que no es un mito que es una realidad tú sabes y se está viendo ahora el resultado de todos los peloteros en Grandes Ligas lo fácil que lo están haciendo tenemos buenas estrellas en Grandes Ligas unas cuantas y vienen más en camino tú sabes yo creo que es cierto yo para complementar esto cuando tú miras este es un año extraordinario no quiero poner 2023 como año un año extraordinario tuvimos récord de peloteros en el juego de estrellas empatamos el récord de peloteros en la post temporada pero cuando tú miras la cantidad que juegas en todo el año y tú ves esos resultados tú dices coño si yo tuviera 150 200 juandos que tendría yo dominio absoluto de la liga sería así sería así porque no podemos decir no podemos decir en realidad que los únicos que había con calidad son los que llegaron mentira mentira no 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 todavía tratando de llegar hay gente que nunca se fue de Cuba hay gente que está en las menores todavía o sea tenemos para mucho malo para mucho pero fuimos peloteros quizás a sombra cuando tú llegas tú vienes de Cuba a una Cuba a veces ellos no saben dónde queda Cuba una cosa así que no se ven y llegas aquí Cuba es una mata ser pelotero exactamente llegas aquí y mira qué rápido se asombra se asusta que ellos tienen que pasar un proceso muy largo largo para llegar a llegar a la Grandes Ligas por eso buenas noches a todos y bueno viva Cuba Libre que es importante eso viva Cuba Libre tengo este es el que nos ha llegado para Miami en avión privado no sé esa fama que usted me está dando a mí a millonario no sé ustedes están inventando conmigo los partajes seguimos redes sociales ¿de cuándo se voy? nos mueven trabajando como un perro de luna a luna oye compadre que te puedo decir de Angelito bueno yo empecé a ver pelota en el año 96 cuando van a Industriales yo no iba a ver Angelito era muy niño cuando Angelito jugaba pero he tenido la oportunidad la dicha de como vivo en Tampa de poder compartir con Angelito durante muchos años ya son varios años que tenemos amistad 31 de diciembre fiesta y Angelito efectivamente no juega dominó pero le encanta hablar de pelota para hablar de pelota Angelito siempre te ha acabado de levantar ahí se habla de todo de pelota allá de aquí y eso es algo que siempre me ha gustado y siempre he disfrutado porque al final siempre terminamos hablando de pelota no importa donde estemos no importa lo que hay siempre 24 increíble increíble la pelota es es una pasión es una fuente de conversación de conocimiento de todo y así mismo es hablamos un poquitico la familia no sé qué esto lo otro y hablar de pelota la noche entera hablar de pelota y eso es una cosa que siempre me ha gustado de Angelito y que lo respeto mucho obviamente por todo el trabajo que hacen aquí como han ayudado como tienen esa granja con Yobal que por ahí ha pasado malanguis y puesto de vianda muy profesionales y como te digo disfruto mucho disfruto mucho primero de su amistad y segundo de tener la oportunidad de hablar de algo que nos gusta que es la pelota entonces ahorita estás hablando Angelito del tema de cuando cuando lamentablemente perdimos a José Hito y recuerdo bro tengo ese día tatuado en la mente porque fue cuando vino Industriales ¿te acuerdas? que lo trajimos y fueron a jugar estábamos supuestamente íbamos a jugar el sábado en el terreno de los judíos no se pudo jugar porque llovió ¿te acuerdas? ese día no se pudo jugar nos fuimos por la noche a discotequear y fue la noche que el discurso entonces domingo fue cuando bueno ya todos nos enteramos amanecimos con la con la noticia y le dedicamos el juego yo creo que incluso de ese momento que pedimos un minuto de silencio le dedicamos el juego a José Hito había una pila estrella que vino Industrial le tengo una foto buenísima ahí con Medina fue un fin de semana realmente como Gary Dulce porque fue era lo que se suponía que iba a ser un encuentro espectacular de fin de semana de mucha pelota de mucho béisbol de grandes estrellas y bueno lamentablemente perdimos lo que iba a ser ya era una super estrella José Hito cuando lo perdimos pero se esperaba se esperaba que fuera lo más grande de la vida entonces nada eso lo tengo tatuado en la mente y sé que te afectó mucho a ti esa pérdida José Hito para ustedes fue súper fuerte yo me estaba emocionando incluso cuando estabas contando el juego porque yo estuve ahí yo sé que eso fue muy grande para ustedes pero bueno no tengo muchas preguntas porque nosotros hemos hablado bastante de preguntas pero si quiero si quiero soltar una chinita aquí y me voy a acostar con los niños y te dejo aquí hablando de eso mira yo quiero que no hables de Víctor Mesa quiero que no hables de Víctor Mesa el pelotero con sus polémicas con sus cosas positivas y negativas háblame de esos campeonatos háblame de Víctor esa Villa Clara que casi 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 pero que no pudieron y nada háblame de tu valoración por ejemplo de esa Villa Clara con Víctor Mesa dame tu valoración de eso y si ustedes tienen relaciones si se ven si se encuentran si es parte del piquete Víctor Mesa bueno la última vez aquí en Miami sí lo podía hablar con él y estar ahí no tenía buena relación con Víctor somos del mismo pueblo tú sabes Víctor Mesa yo lo tengo yo lo tengo para mí los cinco mejores jugadores de Cuba yo sé que la gente mucha gente de las series nacionales que yo vi yo que yo vi yo que yo vi no la historia no la historia no yo que yo vi yo que yo vi de la etapa que yo jugué con y yo jugué con él sabes no hay discusión no hay discusión que en esa época Víctor era top 5 casi todos los años exactamente yo digo eso no de todo tiempo no pero de ese tiempo un suba pelotero para mí en los años que jugó con Pillo Guerra fue la bujía de ese equipo tú sabes no se puede negar que que la impididad impidaba a mucha gente a jugar pelota de que salía para el terreno era una chispa que arriba vamos a jugar y no se callaba y la gente piensa que no le decían payaso pero Víctor Mesa jugaba así natural ese era su juego verdad su juego natural esto ya los otros problemas polémicos que tiene como su persona todos los conocemos él eligió tú sabes tomar esa posición y ahí tú sabes lo que está pasando con eso ¿me entiendes? yo creo que tomó una posición muy desaceptada en su vida yo creo que afectaba él no vio las consecuencias que puede afectar a los hijos de ellos mismos que son jugadores en este país tú sabes creo que ha cometido un gran error en hacerle eso que hizo él ¿sabes? presentarse como como Chivate del gobierno su problema su maletín que lo va a dar de por vida tú sabes pero más allá de eso no se puede negar el gran jugador que fue como director nunca me dirigió porque yo me había salido de Cuba pero Víctor Mesa fue una persona que siempre nunca aceptó la derrota él siempre quería ganar y ganar ganar pero no existe no se puede ¿entiendes? y sí no fue no fue más manager porque llevó los equipos a segundo lugar en segundo lugar no es mala posición ¿me entiendes? para un director no ganó pero todo el mundo cuando tú hablas con esos jugadores que jugaron con ellos todos tienen una mala opinión de él ¿me entiendes? en el sentido de que le exigía demasiado más de lo que ellos podían dar le faltaba una vez se faltó el respeto con muchos jugadores ¿me entiendes? ese es Víctor Mesa con su luce y su sombra tú sabes que es lo que hay es lo que hay es lo que hay pero para mí como jugador fue un gran jugador tú sabes un gran jugador bueno nada te quiero mi hermano y nos vemos pronto el domingo nos vemos o le dice Roberto oye Daniel esa familia tuya se parece a ti y me quito la barba me la pongo salgo con gorra con el perjuelo siempre sale tú sabes que a mí me confundieron en el Michael Kitchen uno uno de los piquetes de esta gente pelotero un día hace años tipo me saludó como si fueras tú oye Daniel de Mala swing completo no 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 después te lo voy a enseñar está bueno está bueno uno de los piquetes que juega con nosotros no me acuerdo el nombre pero siempre está en el piquete y él me vio comprando chicharrón no sé ni que estaba comprando el Michael Kitchen y él me vio ah por eso porque estaba comprando chicharrón y me partió para arriba oye coño Daniel de Mala swing completo y anda hasta con mi papá yo no 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 ese no soy yo yo sé me parezco un poco pero ese no soy yo oye los quiero caballero nos vemos pronto gracias por entrar claro baby tengo por ahí a Damián a Damián oye hola saludos Daniel saludos Angelito saludos yo fui que te puse la yo fui que te puse la pregunta de de Miguel Cabrera de Linaria a los 19 es que es difícil cuando tú lo vas a comparar en ese tiempo en ese tiempo a jugadores tú sabes yo lo vi jugar a los dos con la edad a veces en esa edad Linaria en Cuba y Miguel Cabrera aquí ya te expliqué que tenían tenían estilo o sea diferentes o sea cualidades diferentes como atleta ¿me entiendes? pero se sabía que Miguel Cabrera iba a ser un super talentazo tú sabes sabía aunque hubo muchas anécdotas de mucha gente que lo criticaron hasta propios venezolanos te puedo decir que el manager nosotros el manager de clase A era venezolano y le hicieron una entrevista y le preguntaron sobre eso de Miguel Cabrera y le dijeron ¿qué tú crees la proyección de Miguel Cabrera en dos años? y dice no en dos años no yo creo que él va a durar aquí en la liga menores por lo menos cinco años para desarrollarse y al otro año Miguel Cabrera estaba en la liga ¿me entiendes? mucha gente no creía mucho en Miguel Cabrera te tengo una preguntita para que me saques de duda para mí la mejor época de la pelota cubana fue del año 1980 al 2000 esos 20 años y tú participaste de series nacionales de series nacionales de series nacionales esos 20 años para mí han sido los mejores que ha tenido la serie nacional y tú estuviste ahí involucrado en esos años pero también jugaste aquí en líos menores mi pregunta es ¿tú encontraste más calidad a nivel de talento en las lías menores o en la serie nacional? en las lías menores me acuerdo y la otra pregunta es entonces ¿en qué lugar me ponen a mí la serie nacional de aquella época comparada con las lías menores? ¿en qué categoría? ¿triple A, doble A o clase A? es que yo cuando tú en las menores había mucho más calidad que en la serie nacional ¿cómo es posible a la vez que me digan que en la serie nacional era nivel triple A? no entiendo el que ha jugado aquí y los jugadores que pueden estar jugadores que han entrado al programa saben que la doble A es la liga más fuerte que hay aquí la doble A la triple A es una liga de cambio de los jugadores para tú subir rápido grandes ligas y te seleccionas están ahí los veteranos que llevan 10 años 15 años en liga menores son los que están en triple A la doble A aquí ya en la doble A tú puedes subir a jugar para grandes liga ¿me entiendes? te estoy diciendo que yo jugué en ese tiempo en liga menores con un David Wright tercera base de los mes talentazo con los delazos talentazo jugué con con Ryan Howard el primer avance de de los Phillies no Daniel creo que es así jugué con muchos jugadores talentazo talentazo liga menores que fueron estrellas en la liga en la clase A jugaron doble A y doble A brincaron para grandes liga una vez te estoy diciendo el picheo el picheo te estoy diciendo por el picheo yo lo que quería que siempre Daniel ha dicho también ahí que siempre nos inflaron un poco las series nacionales con respecto al pebol de aquí de Estados Unidos mira lo que pasa Damián Damián lo que pasa no no para no enredarnos tanto pero te voy a dar mi opinión lo que pasa es que había muy buenos equipos estaba Villaclara estaba Pinar estaba Santiago estaba Industrial y algún otro año algunas otras provincias sumaban un buen equipo pero la liga la serie nacional como tal no era a ese nivel no era a ese nivel había equipos por ejemplo cuando la isla finalmente era postemporada previo a eso la isla era donante donante todos los años la isla era para donante si el fuego tuvo muchos años malos la altura gran materia una defensa de horror o sea había equipos malos cuando tú mirabas la liga la liga como tal la liga no tenía ese nivel alá ¿qué pasa? que todos los días tú veías la televisión Industrial de Villaclara veían de Río y Conteado tú decías yo una pila de animal aquí no 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 a lo mejor como espectáculo era mejor que la que la que que la ¿cómo se llama esto? que la liga menor aquí pudiera ser como espectáculo pero como calidad es un espectáculo distinto es un espectáculo es distinto es distinto verdaderamente se siente el calor de pueblo el calor de público de otra manera pero pero como espectáculo con el concepto espectáculo no estoy seguro porque aquí en todas las liga menores te llenan el estadio de que empiezan a sacar huevos es un show es un show es un show y también con mejores años de las series nacionales tú sabes que son desde los 80 a 2000 a ver en realidad ¿qué nivel tenía el bergol cubano con respecto a las grandes liga y a las liga menores tú sabes porque siempre siempre nos estuvieron ciegos también pero no no calidad ¿qué pasa aquí que en las liga menores que aquí no hay refresco en Cuba tú ya para la isla he refrescado hoy ya para tú no 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 aquí viene Washington no refreno exacto porque yo te he enfrentado a un tipo todos los días te he enfrentado a un tipo que está buscando subir aquí no existe no hay no hay no este socio este es el hijo del manager no lo que se lo existe aquí aquí no existe mi pregunta una vez más ¿en qué nivel tú hubieses puesto en aquellos años que tú jugaste o en aquella época la serie nacional ¿en qué nivel tú hubieses puesto con respecto a las liga menores? es que es que calidad como calidad del torneo como calidad en general no individual de varios equipos sino como calidad del torneo en qué nivel hubieses puesto aquí es como una clase ya de avance te voy a decir fácilmente porque no hay no hay no hay no hay un nivel parejo es un sub y baja que hay tú entiendes en los equipos aquí te digo aquí es parejo no entiendes lo que estoy diciendo pero es como una clase de avance más bien avanzada mucha diferencia no se puede comparar con una doble A ni con una triple A no está bien muchas gracias 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 entró entró nada más y nada menos que un piche de grandes lías bueno espérate entró Saúl que no te conoce creo que te conoce que ahora mismo está haciendo un solo la vez en Canadá que no es fácil no empiezo con el chantaje primero déjame decir buenas noches buenas noches Daniel buenas noches un placer un gusto muchísimas gracias yo no vine aquí a hacerte preguntas ninguna porque tú y yo sabemos a lo que va el tema primero a lo que vine yo soy azul de corazón solo para que lo sepa el mundo entero bueno eso lo sabemos pero este hombre que está ahí la vida me dio el placer de conocer una persona de esta índole de la cierta manera porque un día dije a mí me parece un peloterazo yo siendo azul imagínate tú decir eso en La Habana y de caballero eso es locura el chiquito un peloterazo el chiquito corre tú no le puedes estar corriendo porque te metes arriba eso a todos los pinches de puntería le cabello troncaso voy a mencionar nombres no estoy diciendo mentiras aunque bueno tú sabes que el tipo tuyo eres mío tú sabes el tipo tuyo eres mío el mío te cogiste echaba dos y tres por play el 26 el 26 azul le metí a todo el mundo no es que te haya metido a ti no es que el 99 que si también te metió a ti nada más te metían los leones vive feliz con eso vive feliz con eso fíjate me quedé despierto nada más para saludarte mi hermano para decirte bueno hace días que no hablamos y para decirte dime si quieres que te den la lotería para que te garen la lotería dime te acuerdas que te dije no caballero no muchísimas gracias por la oportunidad a geminero hablamos en estos días dale todo bien te quiero te saco lo más lindo que te estoy haciendo aquí hace un calor ya me vi ya vi la foto que pusiste los carros no se me vienen hace menos 13 grados ahora mismo con tiempo con pinte menos 20 fíjate la secarante tiene frío muchísimas gracias a geminero te quiero hermano muchísimas gracias daniel coño continúa con tu trabajo mi hermano muchísimas gracias en nombre gracias gracias hermano vale buenas noches ahora si va a entrar un piche ahora si va a entrar un piche es duque sí oh oye me gustó me gustó como te dijo que carácter tiene frío yo sé yo sé yo sé que carácter de frío vivir no va a durar un año y para no no angelito mi hermano que te puedo decir no tengo gusto ni el placer ni el honor de conocerte personalmente pero gracias a daniel y al gran trabajo que hace con esta familia sin completo tuve el placer de conocerte te vi de muy muy muchacho pero realmente no tuve esa como decirte esa identificación cercana porque bueno tú sabes que de cierta manera en Villa Clara casi siempre salían a reducir los nombres más populares por encima de todo Victor Mesa y bueno y Paré porque eran los más los más frecuentes en la selección Cuba y estas cosas tú sabes que en Cuba de cierta manera existía su favoritismo pero con lo que he podido ver en los últimos años lo que fue tu carrera mi hermano mi respeto y mi admiración hacia ti con lo poquito que pude ver realmente yo puedo decir a mi gusto personal que para mí eres el mejor receptor de todos los tiempos de Villa Clara realmente porque reúnes todas las características más completas yo siempre cuando voy a dar en una posición al mejor busco lo más completo ¿entiendes? puede ser que fulano se destaque en una cualidad más que otra pero si tú tienes todas y en todas tienes un un balance más parejo creo que eres mejor que el otro ¿no? entonces nada mi hermano deseoso conocerte en persona orgulloso de lo que fue tu carrera en Cuba y lo que después trascedió aquí en los Estados Unidos y orgulloso que por lo menos tú fuiste uno de pocos que dio el paso que tuvo la valentía la osadía de experimentar algo diferente que que no no se frenó ante ante situaciones que la vida obstáculos que la vida le impuso y supiste imponerte no lograste el gran sueño que todo el mundo desearía pero bueno a veces los sueños no son como uno los sueña sino como la vida se los pone a uno pero créeme que yo por lo menos estoy orgulloso de lo que de que lo intentaste ¿entiendes? y que el gran ser humano que eres hoy en día y nada hermano agradecido siempre con Danis con la mejor oportunidad ya tengo otras preguntitas rápidas para responder sin pensar si tuvieras que aquellos equipos de Villa Clara de los cuales te sientes orgulloso porque realmente fueron una maquinaria si tuvieras que sacar un piche y un jugador de posición de industriales para jugar con ese equipo ¿a quién sería? un piche y un jugador de industriales y que lo llevaría a jugar con ese equipo de Villa Clara que tanto ganó coño me hacía falta un piche ahí con un piche con el Duque lo llevaba para mi equipo y el jugador el jugador me pusiste jugador jugador ahí es que pero era un jugador el piche sí pues el piche el piche estaba un poco flojo yo estaba pero entraste un piche pero como un jugador me hacía falta ahí yo creo que yo creo que Javier a lo mejor que no tenías un bateador surdo de fuerza nosotros nunca tuvimos un bateador surdo de fuerza nunca tuvimos pero Javier aún no Javier tú sabes que me ha gustado a mí jugar que me ha gustado como jugador Lázaro Vargas me hubiera gustado me hubiera gustado que hubiera estado en ese equipo bueno igual te resolví porque lo batí para el fin así que te resolví igual le aclara después que se fue el rally no tuvo un bateador surdo de fuerza ¿qué tú crees teniendo en cuenta lo que pudiste ver ¿qué tú crees que le faltó? para mí para mí como director fue excepcional creo que hizo hizo de peloteros que no eran nada hizo que hizo que fueran algo ¿pero qué tú crees que le faltó a Víctor para ser más exitoso de lo que fue como en su carrera como director teniendo en cuenta que yo creo que aquellos equipos Villacrara que llevó dos años consecutivos a discutir el título con industriales y después reiteradas veces siempre los tenía en la pelea de empleo creo que ese equipo Villacrara no era tan talentoso como para hacer lo que él logró hacer de esos equipos como te decía ahorita Víctor lo que pasa es que Víctor era un tipo que no le gustaba perder o sea a nadie le gusta perder yo sé que a nadie todo el mundo quiere ganar pero hay dos cosas o pierdes o ganas cuando a veces no puedes ganar no puedes ganar ¿entiendes? hay peloteros que no tenían esa calidad y él exigía demasiado pelotero para ese amigo yo creo que a él le faltó lo que tenía Pedro Jova Pedro Jova era un tipo que te dejaba Pedro Jova nosotros no usábamos ese ojo de día sabía que tenía que robar mi padre tenía que robar y el otro tenía él decía mis negros juegan libre mis negros tienen que jugar libre tienes que aprender todo a jugar pelota ahí le había señas wow eso está fuerte ahí se ría el robo y para allá el otro y así existía eso entonces Jova y jugó pelota igual que Jova pero Jova le daba esa confianza a los peloteros una confianza que tú jugabas era un juego tú no salías a jugar pelotas no va a presionarte que tenía que agudir esa hora ni que si se le fue una seña no 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 así eso le faltó a Víctor Mesa ¿me entiendes? y también cosas que yo sabía que le faltó respeto a muchos peloteros que eso no se puede no se debe hacer tampoco ¿me entiendes? ya cuando tú llegas a una falta de respeto con un pelotero ya le faltaste respeto que más tú puedes a una persona ¿me entiendes? ese pelotero no te va a jugar igual ¿me entiendes? así mismo así mismo oye buen buen debate buen debate y por lo menos tengo a a Yarini a mi favor realmente así que ese ese queda como debate como debate como debate en el nivel en el nivel en el nivel en el nivel de de las series nacionales porque realmente yo yo te digo no soy un testarudo pero me encantaría el gallinero lo que pasa que Daniel no puede estar a esa hora con nosotros pero realmente me encantaría que ese debate trascienda a otra esfera porque realmente realmente yo no me desprecio la calidad del pelotero individualmente yo siempre se lo he dicho Daniel Daniel lo sabe que la calidad de los peloteros individualmente en Cuba está más que probada y demostrada ¿entiendes? pero yo siento que la liga la liga como tal en la que jugaban ustedes realmente si no estaba no estaba frecuentada por gente que no fueran los mismos de siempre realmente y lo podíamos después en el equipo Cuba que era era mono monosilio no sé cómo decir la palabra exacta pero eran siempre los mismos ¿entiendes? realmente sí con lo temático con lo temático aparte que la la competitividad que hay entre los equipos es muy lejos de una de otra ¿entiendes? además que los años hubieron cuatro equipos nada más cuatro ¿qué liga? ¿qué balance tú puedes sacar una liga que de 16 equipos cuatro son buenos nada más no existe ahí no tuve que la liga no tiene yo te he de acuerdo contigo en eso ¿me entiendo? no había aparte la organización era un desastre vaya eso era un desastre eso era un desastre entonces después 16 equipos para ser un solo equipo para ser un equipo Cuba ¿cuántos jugadores se quedan fuera y ya? realmente las historias de ustedes con ese equipo Cuba a mí realmente no existía no existía jugar una liga extranjera tú no podías otra liga jugar extranjera porque si no jugaba aquí no podía jugar entonces ¿dónde va a jugar? dale gracias hermano nos vemos familia los quiero un abrazo dale si te quiere dale dale como ya tengo a Gima pues saludo ahí Daniel que hubo la memoria Ángel gracias un padre por entrar aquí no solamente por por coger el tiempo y entrar ahora como invitado sino por a veces gallinero que te coge y te mete sin tiempo y le das vida a sazón le das importancia al show Ángel yo quería hacerte una pregunta ya que estábamos hablando aquí de esos equipos final industriales santiago y aclara si es verdad que la calidad estaba concentrada en esos cuatro equipos y es lógico saber es lógico que un país que tenga 11 millones de habitantes tenga 16 equipos cuando tú sabes que aquí en la grande liga hay 300 millones de habitantes y tienen 30 equipos lógico que no se puede comparar con las liga menores no se puede es imposible para ahora yo tengo una pregunta yo creo que tú me respondas con 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 seriedad tú crees que uno de esos cuatro equipos cualquiera final industriales Villa o Santiago ganaba y perdía con algún equipo de grandes liga en su momento en sus mejores momentos respóndame con seriedad no que si aquel va a pensar que tú sabes no una serie de 160 como tiene que ganar y perder algún juego tiene que ganar y algún juego tiene que perder incluso hasta un juego hasta un juego hasta un juego un juego puede ganar eso eso tú sabes por ejemplo una serie de cinco juegos no puede ganar puede ganar dos y perder tres puede ganar uno y perder cuatro eso entiende lo que yo no te puedo decir si no sé entiende pero si puede ganar no podía por ejemplo no sé los bravos de Atlanta podían perder los cinco con cualquiera de los cinco o viceversa meterle los cinco eso depende como lo hiciste lo que tuviste del 75 al 2000 que fue que el mundo cuando único sirvió la serie nacional del 75 al 2000 o quizás hasta el 97 que estuvieron la super selectiva y eso cualquiera de esos cuatro equipos ganaba y perdía con cualquier equipo de grandes liga nosotros sabemos que las ligas menores hay más o sea hay más nivel porque hay tan bajado todos los chamaquitos esos nuevos tú sabes cómo está la texta te lo voy a mandar loco como está la doble a como dijo Daniel ahorita yo voy a esos chamacitos estas cosas serias y entonces criticamos mucho esos peloteros que jugaron con los universitarios que le ganaba los universitarios los universitarios al otro año eran estrella en grandes ligas no tenemos en cuenta eso a veces por eso te digo no fue lo que yo dije la otra vez tú sabes la liga no servía los peloteros hay muchos peloteros con calidad en Cuba en ese tiempo muchos muchos peloteros con calidad con mucho talento en ese tiempo lo que pasa es que la liga te restaba a veces como que decía si tú te vas ahora jugaste con Pineda Río que tiene buen pichero pero después iba a 3B iba para allá Oguín Granba y La Tuna y cogía un refrescón que lo pasa aquí aquí no pasa ¿entiendes? que aquí no pasa estoy de acuerdo contigo con esto que yo sé no se puede no se puede comparar esa liga con ninguna de la liga menor por esa misma cuestión simplemente destacar esos 4 equipos que si tenían calidad porque tenían Jardugo tenía Jardugo en inicial la pichería de Pineda Río tú sabes Santiago pero por eso mismo fíjate por eso mismo o sea vamos a jugar vamos a jugar pelota podían hasta ganar un juego tranquilamente ojo una cosa es eso y otra cosa ese mismo equipo tú lo sacas así esto es una locura tú lo sacas así y de pronto tú le dices vamos a empezar una temporada de 6 meses y ahí no había rotación de pichón en ninguno de esos equipos había rotación de pichón no había 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 entonces el sistema no estaba diseñado para ese nivel no quiere decir que no ganaran ninguno de esos 4 equipos era una mona esos equipos no iban a llegar ni iban a dar a horrones y le iban a ir a horrones por abajo las piernas eso no iba a pasar pero de ahí a estar al nivel los mismos managers no quiere decir que los managers eran malos no quiere decir que la fuente de Joga que te gusta Medina lo que sea que han sido malos managers pero no estaban en un nivel profesional profesional por donde la liga profesional coge y te come pero ganaron un juego a palacio claro que sí y lo ganan claro nosotros año esos 4 equipos tenían nivel tenían nivel para jugar ganar y lo que vimos en el 98 no recuerdo fue que Cuba ganó y perdió con los Orioles muy bien pero era ya un equipo cubano cuando vienes a sacar era final de Río industriales Vía Clara y Santiago tú vas a un equipo de cubano y fíjate que todos son final de Río industriales Vía Clara y Santiago eso es cuando uno que me saquen de no sé no sé es que de matanza pero el equipo de por vida que tú vas a de cubano es de esos 4 equipos y con razón van los mismos porque era la calidad que tenían los mismos caballeros también quizás mira la calidad Javier Javier cuántos equipos cubanos se perdió Javier no claro pero es que siempre tú sabes la gente dice no siempre van los mismos pero que lo mismo que siempre no tienen calidad que es el problema es también ¿entiendes? exacto bueno eso es lo que quería destacar gracias hermano gracias no te voy bien dale hermano dale abrazo ¿qué más? vos para ti bienos mani bienos mani buena noche buena noche buena noche mira dos pesitas todo bien la primera mira si la Liga no tenía calidad en Cuba que le jugara un solo dato Julián González ganó 15 juegos y perdió dos en una cera nacional los dos los perdió con los industriales y después llegó al playoff y perdió en el playoff los juegos industriales tiene de por vía con los industriales 0 y 9 y después la gente se preguntaba que por qué no hacía equipo y tú veías los números cuando iba al equipo Cuba tú decías tiene 15 dos en Cuba es una estrella pero a quién le pichó cuando iba cuando iba con los grandes pasaba eso y lo otro es rapidito Daniel yo sé que a él no le gusta esto pero yo lo voy a decir yo le mandé la solicitud por Facebook y le puse oye gracias mi hermano por aceptarme la solicitud por Facebook me mandó su número de teléfono y me dijo llámame 4 de la mañana era en Tampa y yo lo llamé estuvo conmigo hablando una hora y media de pelota yo después de eso decidí hacer un negocio de una academia de humildad de pelotero mi director veas el loco eso no va a hacer nadie eso no va a hacer nadie eso no va a hacer nadie te quiero mucho mi hermano te voy a conocer en Tampa seguro que sí seguro y ya te digo tienes que aprender de ti mi hermano no es es sentirlo exactamente lo quiero dale te vas a oír así más fuerte me tiró me tiró me tiró me tiró mira aquí dentro fresco herrero es Candela oye que difícil que difícil le hace una pregunta aquí con estos moderadores que andan delante de uno oye Candela yo te he dicho salí de la pincha salí de la aprende de ser de mí tú lo sabes este primero salí de la pincha allá a la casa y tú imagínate el consejito ahí consejito ahí la cosa dura oye una pregunta Angelito a ver lo que la historia que tú contaste acerca de todos los trabajos que tú pasaste en Cuba tanto como para ahí que fuera así el mismo trabajo que pasó Ángel López lo ha pasado la mayoría el 99% de los protoros que se han ido de Cuba ¿verdad? ¿qué tú sientes a ver estos muchachos hoy en día que van a regresar a Cuba y juegan la serie nacional esa misma serie nacional de la que un día ellos escaparon mira mi hermano es que primero te voy a decir que tu decisión como lo tú sabes que yo lo he dicho por aquí con varios jugadores igual que han ido a jugar la serie nacional que han ido a partir a hacer ahí usted vio la entrevista de 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 y pero como toca nunca pudieron nunca lo dejaron regresar a Cuba su madre murió en Cuba y tampoco lo dejaron ir tú sabes yo como dice yo no estoy en contra que nadie vaya a la familia a Cuba pero es que pasó por lo que pasamos nosotros de los que no hicieron otra en Cuba las suspensiones o sea no es solo las suspensiones cuando sales de Cuba que como te llaman traidor te llaman mil cosas también todas las cosas que está pasando en nuestro pueblo en Cuba todas las dificultades que está pasando en ese pueblo después de haber jugado aquí en Estados Unidos haber logrado firmar un contrato millonario en este país millonario estamos hablando de millonario no estamos hablando de dos pesos volver a regresar al lugar donde te maltrataron sabes me parece a mí que tú sabes yo como dije tuve su decisión pero yo creo que eso hay que respetar a mucha gente muchos peloteros que están aquí hoy como mismo Arocha como el Duque que abrieron la puerta entiendes que abrieron la puerta a esa gente porque gracias a toda esa gente gracias a toda esa gente tú viniste atrás buscando tu futuro igual y hay peloteros que se han manifestado no porque yo voy porque esto yo no entiendo no es que no acabas de decir por qué tú vas con tantas ligas que hay en el mundo hoy mismo ligas de invierno que tú puedes jugar de calidad que tú haces jugar en Cuba no me digas a mí no porque los frijoles que tu comida la comida tú no vas a estar en la serie nacional la comida tú no vas a estar en la serie nacional mi hermano en el puesto cubano no está la liga tuya sabes tú tienes muchas ligas en Japón muchas ligas en Venezuela Dominicana México usted puede jugar tú quieres ir a Cuba porque a ti te da la gana ir a Cuba no digas que ni que porque mi mamá quería que yo me retirara en Cuba el sueño de tu mamá era que tú jugaras en la serie nacional y tu mamá la vio allá pero bueno esa decisión es de ahí tomaron esa decisión hay muchos muchos ponen la excusa de que no porque es que yo quiero jugar para mi pueblo bueno si tanto te preocupa el pueblo porque se fueron de Cuba porque se fueron porque tú no estás capaz yo lo que te digo yo yo hablar de mi parte yo yo le doy la gracia a este gran país yo soy ciudadano americano hace unos cuantos años ya tengo familia en Cuba tengo mi mamá en Cuba hace 11 años que no voy desde que murió mi padre no voy tengo mi mamá en Cuba gracias a Dios hasta ahora tiene buena salud el día que tenga algún problema voy a ir si no me dejan no me dejan entrar bueno que voy a hacer entiende pero pero creo que hay que respetar este país que te lloró la puerta tú sabes gracias a este país muchos peloteros lograron su futuro tiene su futuro es de su familia es de sus hijos lo resolvieron allí no lo resolvieron en la serie nacional mi hermano entiende pero y como tú dijiste hay que respetar la historia caballero la historia cuando tú cuando tú escuchas las historias hoy mismo Ángel López al otro día la de Toca la del Duque que le pedían en carnete en el patio de su casa que lo que le hicieron al Duque a Rocha a toda esta gente a Ropesa caballero oye hay que respetar la historia a esta gente con la que le habría no la apuesto a ustedes oye desgraciadamente todos no somos iguales entiende hay gente muy no son primeramente muy indolentes con lo que está pasando con nuestro pueblo contra las personas en Cuba lo que están pasando el maltrato que han hecho con toda esa gente yo creo que el que no cambió la mentalidad después del 11 de julio para acá y sigue pensando así nunca había cambiado eso fue igual siempre ¿me entiende? mi papá me decía un dicho a mí y las personas me decían un dicho a mí que a Sanregord ahora me decían no porque fundarlo fulano cambió porque fulano fue el mismo lo que ahora tuvo la oportunidad de expresar lo que él era siempre fue así siempre fue así ¿me entiende? pero bro imagínate tú si usted no lo hace le recomiendo que lo hagan sigan cuentas que tengan frases de Margaret Thatcher Margaret Thatcher fue enemiga acérrima del socialismo pero enemiga acérrima del socialismo y Margaret Thatcher dijo una vez que el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo es la realidad la realidad exactamente eso está bien dicho eso olvídate eso eso no no tiene de otra olvídate eso ¿por qué tú crees que la gente se pone brava cuando uno dice aquí lo último que le dije otro día es que Annelito dijo no sé qué cosa porque nosotros en su incompleto lo llevábamos aquí lo engañado exacto con todo lo que lo ha pasado con todo lo que lo ha pasado estoy engañando con todos los poderes mentales estoy tan bueno con todos los poderes mentales estoy engañando ahí está el socialismo no procede después de una doctrina intelectual que tuvieron la arrogancia de creer que podían planificar mejor la vida de todos no no es que no se puede ser cómplice ya a estas alturas no se puede ser cómplice ya tú tienes tu vida hecha resuelta ya brother que tú vas a ser metido ahí de nuevo en la basura esa coño padre tenga un poquito de dignidad tenga un poquito de conciencia no sé póngase para analizar lo que está pasando en el pueblo que la gente de Cuba se está yendo en Cuba hace jóvenes en Cuba todo el mundo se está yendo ya y esta gente con la vida hecha resuelta de nuevo a empujar guagua a estar ahí a que lo sancionen porque tú mostraste una cajita de comida en la red es una locura es increíble increíble pero bueno pero bueno ahí está la frase que le decía ahí está la frase que le decía que por cierto esa frase de Margaret Ketchel no era un script no, no, no solo decía en discursos en la ONU aquí, allá donde sea no le tenía miedo a los comunistas pero ni de chiste al contrario al contrario oye Fred mi hermano es un placer mi hermano un placer aquí dale, dale dale Angelito te traigo te traigo a Evers y vamos a cerrar con la entrevista que yo me toco hasta las 4 de la mañana no sé tú yo me toco hasta las 4 de la mañana empatamos el domingo hermano nada saludarte y darte las gracias por ser parte de la familia de su incompleto y por traernos tanto tanta pelota al programa la otra cosa espero poder conocerte en Tampa a mí me encanta hablar de pelota tú y yo me puedo pasar el día entero hablando de pelota también la vamos a pasar bien la otra cosa es para para contrarrestar ajima si tú coges un equipo santiago vía clara industrial lo opinan de río a Uruguay y lo pones a Uruguay 160 o sea quita a los Orioles por ejemplo y pone a final de río vía clara 160 juegos en una temporada de cuántos juegos ganan a alguien no, no es desastre porque es que a mí a mí lo que me molesta tú sabes yo 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 el domingo vamos a hablar porque sabes mejor en persona porque a veces uno expresa las cosas y no se interpretan o uno no sabe cómo expresarlas de una manera correcta ¿me entiendes? pero el tema de las sedes nacionales no es que uno crea que los peloteros tenían calidad ¿me entiendes? tienen que tener calidad porque para hacer lo que hicieron con con las condiciones que tenían tienen que haber sido muy buenos ¿me entiendes? pero pero se olvidan de todos los que los que tuvieron antes de esa época de ser nacional y los que jugaron que nunca se supo en Cuba que formaban parte de la MLB ¿sabes lo que te digo? en cualquier debate por ejemplo él dice ahorita él dijo algo de peloteros de todos los tiempos tú me dices a mi pelotero de ser nacional ok pero cuando tú hablas de todos los tiempos es como faltarle respeto a todos esos peloteros no a todos los tiempos no ¿me entiendes? entonces eso mismo no que si los Orioles jugaron con el equipo de Cuba un juego lo gana cualquiera si si cualquiera y los peloteros cubanos tienen calidad por supuesto que la tienen ¿me entiendes lo que te digo? entonces pero comparar un juego que Santiago Cuba por supuesto que lo gana si los peloteros no están bancos ¿me entiendes? claro pero hay que verlo en 160 juegos ¿me entiendes? no está preparado como dice Elena no hay una rotación de picheo que aguante eso es que incluso incluso el equipo no está diseñado para eso no está diseñado para eso exactamente ni siquiera creo que en ese momento con la preparación que tenían estaban preparados físicamente para ahora es que no hay ¿me entiendes? entonces lo que más me duele a mí de todo eso tú sabes lo que más me duele es que no no pude ver el verdadero talento de esos peloteros en la MLB ¿me entiendes? porque tú ves peloteros tú ves peloteros regulares que juegan a la Serie Nacional y van y se hacen profesionales y regresan estos mismos que regresan a la Serie Nacional y son súper estrellas exacto porque adquieren adquieren experiencia otro tipo de técnica no sé pero sin llegar sin llegar ni siquiera a las Grandes Ligas ni siquiera jugando preparándose ya cuando regresan te das cuenta yo te voy a poner un ejemplo sencillo ¿qué haría Henry Urrutia con la Serie Nacional ahora en Cuba? no, la revienta para el sabateo a la derecha si no es ilegal claro exactamente lo único que me duele es no haber podido ver a Pacheco a Linares a Víctor a toda esa gente jugando a la MLB ¿me entiendes? porque eso hubiese sido o sea disculpa hubiese sido espectacular ¿me entiendes? pero claro pero no se puede comparar lo que yo no quiero es que me comparen a un pelotero no se puede comparar no se puede comparar que juegue el MLB con uno que juegue ese Nacional eso hay que separarlo eso no se puede hacer la liga la liga la MLB está bien estructurada la liga ellos ellos hicieron esta liga con con sus clases avanzadas doble A triple A esto se va a uno viene tres más en Cuba no hay liga es lo que pasa es un solo equipo no hay una base abajo en Cuba cinco peloteros se van y ya el equipo se jodió ya pero aparte se fueron Villacán nos fuimos a otro Villacarro Villacarro no ganó más en 18 años porque no hay una base no hay una liga no hay nada bien estructurada de verdad fíjate si es así bien estructurada que al menos yo recuerdo dos momentos en la historia donde ha habido tipo una huelga no ha sido una huelga en realidad una vez fue porque porque sancionaron a Tide Cup y creo que los tigres de Detroit dijeron que no iban a jugar y el dueño de los tigres dijo ah si voy a jugar con los liga menores voy a sacar como 20 a 1 en contra de los tigres de Detroit con lo de las liga menores no lo pudo buscar a Cuba en el alto la diferencia abismal porque está estructurada para eso este es tu nivel ah cuando creemos que está por el nivel sube entiendes no y también también otra cosa también otra cosa tiene muchos años también desarrollándose tú sabes claro claro que le ha subido que le ha subido esa gente esa y la otra parte de la sede nacional de Cuba es toda la restricción y toda la censura de todo me entiendes porque si por ejemplo si en Cuba Cuba hubiese sido libre durante todo ese tiempo todos esos mismos peloteros que salían a subir a subir su nivel a otras ligas podían regresar y darle más nivel a la sede nacional más nivel a la sede nacional exactamente claro tú sabes entonces todo imagínate tú no puedes decir que que fue lo máximo por esas mismas cosas por el hecho de las restricciones y de la censura ya ¿cuánto nivel tú le quitaste a esa sede nacional? tú te imaginas ponte a veces nomás ponte a veces nomás que pudieron ver que pudieran ver que pudieran ver grandes lías ver nada más no jugar ver nada más en la televisión tú sabes cuántas cosas empezaron a darse cuenta eso mismo de que mira ese tipo no saca el hombro mira el otro como levanta el codo por aquí mira como no era la cadera mira como se quedan atrás mira como el suño está largo empiezan a darse cuenta de cosas que no la veían porque era prohibido no sé nada lo que te digo las mismas restricciones mataron el nivel de la sede nacional ¿me entiendes? entonces a mí sí me molesta cuando se olvidan de todos esos peloteros de grandes ligas y no lo mencionan porque fue lo mismo pasó en los rodillas no pero entonces ya le estamos hablando del tema de los ciudadanos de los ciudadanos no pero coño en manguay terreno malo y embate de aluminio que votaba más eso era más difícil y coger las conexiones tú sabes estos argumentos y ver Campaneri ¿me entiendes? y misma tú sabes eso es lo que a mí me molesta tú sabes yo me pongo un poco radical con ese tema pero pero es que que demasiado lo cubano ¿me entiendes? bueno buenas noches espero verte el domingo seguro 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 que sí seguro nos vemos allá estamos ahí dos equipas dos equipas he tirado dos equipas su incompleto es el tibio de seis ya tú sabes ya tú sabes deja ver deja ver deja ver que hacemos deja ver que hacemos este fin de semana porque este fin de semana no puedo irme con dos galletas el dominó así como me la metió el otro día pues galletas galletas no son así son así se paró una vista el fuego que viene no 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 coño estamos ahí invitando unas cuantas adentro ojalá no nos fallen la gente vamos a ir hay unas cuantas gente para que la gente tenga la oportunidad de conocer unas cuantas gente ojalá vamos a ver acuérdate aunque haya sorpresa lo que sea decirme si tengo que llevar postales para que la gente firme eso llevarlo tengo que decirte con tiempo tranquilo ok ok bueno aquí yo tengo tiene que ser un pelotero de lías menores que no haya muchas si no ahí es complicado no lías menores ajá si de todas maneras yo no tú me dices tú me dices que a lo mejor lo hay a lo mejor lo hay yo te aviso yo te aviso dale hermanito oye angelito hermano como te decía un privilegio estaba loco por dedicarte un espacio a ti aunque sé que hay mucho más por contar siempre hay muchas cosas está en tu casa no tengo ni que decírtelo tengo un honor en la semana que va a ser verte el domingo en una fiesta que va a ser la vamos a disfrutar muchísimo que te voy a decir que tú no sepas esto es tu casa aquí lo que tú quieras ahora que tú quieras donde sea tú sabes que de aquí tú me tiras igual que igual que igual que igual que uno gusano naupa estos son los premios angelitos son los premios que no te compro todo ya tú sabes trae nilu trae nilu para nosotros con osmigo la maleta para los dulces para los dulces con todos los dulces con todos los dulces con todos los dulces con todos los dulces está bien está bien está bien moniatillo bueno gracias gracias por entrar por dedicarme un rato sabes que cuando tú quieras fantástico fantástico tener tu rato por acá por cierto se conectó mucha gente de Cuba por lo que me está diciendo desde Feincho salimos varias plataformas la misma vez llegamos a tener 600 y algo y había mucha gente conectado a Cuba así que hoy hubo gente en el bar que te vio con la gente que son conectados muchas gracias y aquí estamos siempre a la orden mi hermano dale mi hermano dale muchas gracias por entrar muchas gracias a ver un honor vamos con esto a la vuelta estamos con tiempo de rifa seguimos regresamos bueno tiempo de rifa para todos los que espérate que tengo Fidel García Fidel García puso una monjita producción cinco pesitos ponle cinco pesitos Fidel García vámonos con la rifa que ya estamos de cierre a es casi medianoche honestamente con mis cuatro horas más pero bueno es lo que hay este es el premio de la rifa el premio grande que tenemos para la rifa de hoy camisa de Tony Oliva de los mellizos de Minnesota este es el premio grande que tenemos para la rifa hoy que no es solo un premio porque tenemos un premio rifa con tres premios tenemos postal encapsulada de otro salón de la fama Tony Pérez una Upper Dick Sweet Spot Classic de 2005 de Tony Pérez leyenda de Camagüey leyenda de Cuba leyenda de los rojos de Cincinnati y bueno el tercer premio un polo idéntico que tengo puesto usted me dirá la talla ML o XL Débora se sumó por ahí mira la introducción Débora puso cinco pesitos ponla pofa ponla que puso cinco pesitos Débora por ahí y a ver si de una hacemos la rifa mientras pones a Débora déjame aclarar es el 10 015 Park Boulevard Seminol que veo a Yawi diciéndolo con mucha razón en el chat que la dirección es Seminol no es Tampa es Tampa pero no es Tampa vamos a decirlo así o sea si tú pones en EPS 10 015 Park Boulevard Tampa le va a decir que esta dirección no existe es 10 10 015 Boulevard Park Seminol y ahí si vaya esa es la dirección para que vayan a la fiesta de el domingo que vamos a tener la fiesta fin de año adelantada por supuesto para que usted pueda pasarlo con el resto de la familia con tu familia el domingo 10 vamos a estar en Tampa en Seminol vamos a estar y vamos a estar celebrando el fin de año y bueno haciendo varias cositas ahí varias cosas que tenemos planeadas para ese día en el shelter número 5 shelter número 5 de este parque es un lago más bonito el clima va a estar bueno ese día por lo que hemos visto hasta ahora y nada vamos a hacerla súper bien dime si nos vamos con la rifa reiteramos camisa de Tony Oliva postal encaxulada de Tony Pérez y pullover de swing completo y pullover de swing completo son los premios que tenemos para hoy los pullovers de swing completo acaban de regresar ya ya hemos tenido unas cuantas órdenes y las hemos ido sacando porque si si las intenciones eran no lo sé pero si las intenciones eran de que esos pullovers de swing completo estuvieran en en la fiesta del domingo eso tiene que llegar rapidito ya tiene que llegar rapidito ya tiempo de rifa en swing completo dice en mí vamos a 5 no que 5 dale scroll para José dale scroll dale scroll que se llama ni días el tigua el tigua señores cuánto puso el tigua producción 40 pesitos ya tú sabes cadiz borrero 5 una monjita cadiz borrero jaider jaider delgado perdón 5 también manuel hernández 3 cornetas alain fontanile que puso 20 y dijo que eran para angelitos si se ganaba la camisa aliedis gutiérrez ay perdón 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 aliedis gutiérrez puso 10 pesitos ernesto gonzález cuánto puso ernesto producción que no veo una monjita rubén brito 6 6 cañita se fue con la cabra lázaro santos lázaro santos puso 10 gracias ganela un show genial gracias incompleto gracias angelito mañana me duermo de trabajo ni me cuentes a mí que me tocan atras 4 de mañana y aparte mi sexto día consecutivo daima garcía que huila concepción 10 pesitos freddy bd 6 pesitos otro que fue con la cabra otro que fue con la cabra ángel mosquera par de cornetas ramón romero puso 4 humberto martínez puso 6 walter chelton puso 5 joe cuba puso 5 también y también dijo que si se ganaba la camisa era para angelito lautaro martín un fiel seguidor de los mellizos de minnesota nación sr de minnesota lautaro martín es de los que puso 25 pesitos en la rifa de hoy mancio no puso 720 pesos mancio mancio manicio perdón manicio 72 puso 5 pesitos el beni puso un par de cornetas javier que vasco hizo lo mismo dos clavitos liesbel gonzález puso 5 caramba fidel garcía 5 también y débora 5 vamos producción vamos producción a darle play a ver quién se lleva el gran premio de la noche y los otros dos que estaremos repartiendo en la rifa de hoy vamos allá dale play coño se frisó esto que pasó Daima García William Concepción es el ganador de la camisa de Tony Oliva felicidades William mi hermano camisa de un grandes liga camisa de un grandes liga Tony Oliva el premio grande hoy Tony Oliva con el número 6 inmortalizado en el salón de la fama William Concepción a nombre de Daima García es el ganador de este premio quedan dos premios más que son nada más y nada menos que postales encapsuladas de Tony Pérez y Pullover de swing completo entre las tallas ML y XL dale play producción a ver quién se lleva el segundo este premio te veo medio bloqueado producción o soy yo vamos allá vamos al segundo premio vamos al segundo premio Liesbel González Liesbel González está llevando el segundo premio déjame saber Liesbel si te vas con la postala encapsulada o te vas con el Pullover de swing completo felicidades de momento a William Concepción y a Liesbel González ganadores del primero y el segundo premio de la rifa de hoy Liesbel González que se va a estar va a estar escogiendo entre la postala encapsulada de Tani Pérez y el Pullover de Tani Pérez y el tercer premio que será por supuesto lo que no tome Liesbel se lo va a estar llevando quién a ver dime producción dale play a ver Lautaro Martín Lautaro Martín se está llevando el tercer premio felicidades a Lautaro que lo voy a conocer personalmente el fin de semana y a muchísimos de ustedes felicidades a Lautaro a Liesbel y a William los tres ganadores de la noche nos enteraremos luego cuando Liesbel deje saber cómo es la cosa decirles que la fiesta del domingo empieza a las 10 de la mañana por si no lo había dicho fiesta del domingo empieza a las 10 de la mañana nos estamos despidiendo hoy que vamos a salir corriendo a dormir bueno bañarme que me tome la tarde un ratico pero ha sido fantástica la visita hoy de Ángel López el tiempo compartido con todos ustedes las preguntas que pudieron hacerle al Estelar Villacabreño al Estelar Cubano a este patriota a este gran conocedor de bíblico que es Ángel López orgullo de todos nosotros nos estamos despidiendo deseándole que la semana arranque de maravilla que el lunes ha sido bueno pero el resto vaya igual de bien igual de bien mucha suerte dice Débora Daniel y los pullovers de swing completo para el domingo no lo que hay lo que hay el domingo son gorras gorras de swing completo no me digan nada que a mí se me van se me van las cosas ¿qué quiere que te diga? ¿qué quiere que te diga? dice Débora que quiere uno para el domingo deja ver qué hago Débora vamos a ver qué hacemos vamos a ver qué hacemos nos estamos despidiendo por el señor un lunes fantástico una semana que arranque de maravilla vamos a tratar de complacer a Débora vamos a tratar de complacerlos a todos ustedes vamos a llenarnos la vida de las cosas buenas amor, familia, salud, cariño y también éxito y dinerito que nunca están de más sin más por ahora soy Daniel de Malas y esto esto es incumplente suscríbete y esto es incumplente Gracias por ver el video.